Y cuando son las 2 y 43 de la tarde se da inicio a esta sesión ordinaria del día de hoy, 9 de agosto del año 2022. 4 puntos contemplados en el orden del día y como primer punto se estará presentando el proyecto de acuerdo en repudio a la intención aviesa del gobierno norteamericano de apropiarse ilegalmente del avión secuestrado en la República de Argentina y que pertenece al pueblo venezolano. Lo importante destacar pues que este avión fue detenido el pasado 6 de junio con 19 tripulantes, 14 venezolanos y 5 vidas niñes. El mismo es secuestrado a petición del gobierno de los Estados Unidos, un avión que trabaja a fines de servicios humanitarios. Pues como segundo punto, en el orden del día se tiene previsto el proyecto de acuerdo en conmemoración... ...informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. ...tiene previsto el proyecto de acuerdo en conmemoración... ...la sesión. Ciudadana subsecretaria, sirve hacer lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 4 de agosto de 2022. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sesión ordinaria de fecha jueves 4 de agosto de 2022. Previo anuncio de secretaría de la existencia del cuórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la segunda vicepresidenta, diputada Vanessa Montero López, la secretaria Rosalba Gil Pacheco, la subsecretaria Inti Hinojosa Coronado, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día 2 de agosto de 2022, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se leyó el primer punto de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes. En el segundo punto de la cuenta, se hizo referencia a comunicación suscrita por el diputado Pedro Infante, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, mediante la cual remite el proyecto de ley especial de trabajadoras y trabajadores a domicilio, acompañado de su correspondiente exposición de motivos. El presidente instruyó incorporar el proyecto de ley para discusión en la propuesta al orden del día de la próxima sesión. Seguidamente, el presidente cedió el derecho de palabra para puntos de información a los diputados Bruno Galo, Pedro Carreño... Un momento, secretaria, queridas diputadas y queridos diputados. Se escuchan más voces aquí que las voces que están por miles allá afuera en la marcha de nuestras empresas de transporte y de nuestros trabajadores de transporte. Por favor, un poquito de orden. Adelante, su secretaria. Quienes aludieron a la situación salarial de las trabajadoras y los trabajadores. Y Antonio Benevides, quien felicitó a la Guardia Nacional Bolivariana en ocasión de los 85 años de su fundación. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada. Primer punto del orden del día, proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse los 216 años de la izada de nuestra bandera nacional en la República Bolivariana de Venezuela. El presidente concedió el derecho de palabra a los diputados Fernando Bastidas, quien presentó el proyecto de acuerdo, y Omar Ávila. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación al proyecto de acuerdo, resultó aprobado por unanimidad. Segundo punto del orden del día, proyecto de acuerdo en repudio al intento deplorable de magnicidio en grado de frustración en el año 2018 contra el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente cedió el derecho de palabra a los diputados José Gregorio Abiel Mamora, quien presentó el proyecto de acuerdo, Alfonso Campos de Surún y Ricardo González. Posteriormente, el presidente ejerció el derecho de palabra y sometió a votación el proyecto de acuerdo, resultando aprobado. Tercer punto del orden del día, proyecto de acuerdo en rechazo a la provocación del imperialismo norteamericano contra el pueblo y gobierno de la República Popular China. El presidente confirió el derecho de palabra a los diputados Rodolfo Sanz, quien presentó el proyecto de acuerdo, y Oscar Ronderos. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación al proyecto de acuerdo, resultó aprobado por unanimidad. El presidente ordenó conformar una comisión para hacer entrega del acuerdo al excelentísimo señor embajador de la República Popular China, acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela. Cuarto punto del orden del día, proyecto de acuerdo con motivo del 138 aniversario del natalicio de Rómulo Gallegos. El presidente otorgó el derecho de palabra a los diputados Rubén Limas, quien presentó el proyecto de acuerdo, y Fernando Soto Rojas. Culminadas las intervenciones y sometido a votación al proyecto de acuerdo, resultó aprobado por unanimidad. El presidente señaló que agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria y se convoca para el día martes 9 de agosto de 2022. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con la aprobación del acta correspondiente a la sesión ordinaria del día jueves 4 de agosto de 2022, si no se manifestaron con la señal de costumbre, queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadana secretaria, por favor, si no se da lectura a la cuenta. Cuenta número uno, comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales solicitando permiso para ausentarse, juramentar e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. La diputada Neiva Juliana Pérez. Es todo de este punto, ciudadano presidente. Se designa una comisión integrada por el diputado William Hill, la diputada Ylenia Medina y la diputada Robeck Zapoleo a los efectos de que verifiquen las credenciales de la diputada a ser juramentada. Siguiente punto de la cuenta. Comunicación suscrita por el diputado Pedro Infante, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, mediante la cual informa que se está realizando la consulta pública al proyecto de ley de fiestas nacionales y, en consecuencia, solicita la prórroga para continuar con la consulta de conformidad con la prevista en el artículo 105 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las ciudadanas diputadas y los diputados que estén de acuerdo con aprobar esta prórroga de 60 días a la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral a los efectos de continuar con la consulta pública del proyecto de ley de fiestas nacionales, por favor, manifiesten la conciencia de costumbre. Queda aprobado. Se concede una prórroga de 60 días continuos contados a partir de la presente fecha, diputado Pedro Infante. Gracias, diputado. Pedro Infante. Gracias. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Es todo de la cuenta, presidente. Muy bien, gracias, secretaria. Vamos a dejar en el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa. En el día de ayer murió Luis Enrique Oberto González, quien fuera presidente de esta Cámara de Diputados. Mi amigo, un gran maestro y creo que uno de los mejores legisladores, creo que de los pocos parlamentarios en toda la historia, gran conocedor y con libros sobre técnica legislativa. Era ingeniero, pero individuo de número de la Academia de Ciencias Económicas. Y además, es el corredactor del Código Orgánico Procesal Penal. El primer código que se habló en Venezuela del Código Orgánico Procesal Penal. La primera persona que habló de eso fue él. A quien, por los años no vista, insistió muchísimo y no pudo cristalizarlo que la Asamblea Nacional, que el Congreso de la República tuviera un canal de televisión, que tuviera algo como ANTV, que hoy se tiene, que creo que es un gran éxito, creo que es un gran logro que nosotros tengamos un canal de televisión, que el ciudadano pueda ver lo que ocurre aquí. Yo tengo especial nostalgia por ese fallecimiento, porque tuve la oportunidad de trabajar con él muchísimos años. Yo quiero, por medio y en este Parlamento, hacerle llegar a su familia, a su esposa, a Constanza, mi palabra de pésame. Y de verdad de pésame y de pesar, porque creo que se nos fue un gran profesional de la ingeniería, un gran conocedor de la economía, y a quienes les gusta el derecho, ese creador de lo que fue el Código Orgánico Procesal Penal. Señor Presidente, señor diputado, para quien fuera presidente de esta Cámara de Diputados y quien fuera presidente encargado del Congreso de la República, quisiera pedir un minuto de silencio en su memoria y en su recuerdo. Gracias, diputado. Esta Junta Directiva quiere expresar sus condolencias y enviar nuestro pésame a los familiares del exdiputado Luis Enrique Huberto, expresidente de la Cámara de Diputados del extinto Congreso de la República de Venezuela, a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de toda la política. Le enviamos nuestra solidaridad y nuestro abrazo por el fallecimiento de alguien que hizo de su vida política un espacio para el trabajo desde el Congreso de la República. Le mandamos nuestras condolencias y nuestro abrazo a los familiares del exdiputado Luis Enrique Huberto, lamentablemente fallecido la noche de ayer. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Ricardo Sánchez. Un saludo a nuestra Junta Directiva, doctor Jorge Olíguez Gómez, primera vicepresidenta Iris Varela, segunda vicepresidenta Vanessa Montero, a nuestros colegas parlamentarios. Quisiera, hemos solicitado este punto de información para comunicar muy respetuosamente a la Cámara que hoy 9 de agosto se cumple el 77 aniversario del criminal bombardeo que se hiciera con armas atómicas por parte del gobierno de los Estados Unidos a la ciudad de Nagasaki, en Japón, el 9 de agosto de 1945, dejando un saldo de 40.000 víctimas fatales. Pero tres días antes, un avión bombardero con matrícula norteamericana lanzaba sobre la ciudad de Hiroshima, desde el Enola Gay, otra bomba atómica que dejara un saldo de 80.000 vidas humanas perdidas. Y en los años subsiguientes, producto de las consecuencias fatales sobre los organismos, se contabilizan, según expertos de Naciones Unidas, más de 200.000 personas que perdieran la vida por los efectos que causaran la primera y segunda bomba atómica lanzada en la historia de la humanidad. Queremos elevar nuestras plegarias, señor presidente, al cielo, por el alma de las personas fallecidas, al tiempo que expresamos nuestra solidaridad al pueblo de Japón, el cual es ejemplo de disciplina, constancia y valor por sobreponerse ante las más grandes adversidades que se pudiesen enfrentar. Elevamos, así vimos, nuestros votos por el fin del uso de las armas nucleares y que desde aquí, desde el Parlamento, quisiéramos apoyar, refrendar el Tratado de la Prohibición de Armas Nucleares firmado y ratificado por la República y que entrará en vigencia el 22 de enero de 2021 y que hasta el momento solamente ha sido suscrito por 51 naciones. Es por ello, señor presidente, con su venia, quisiéramos solicitar un minuto de silencio por las más de 250.000 víctimas que dejara las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki en este 77 triste aniversario y solicitar con su venia a la Cámara ratificar nuestros deseos de solidaridad y estima con el pueblo japonés. Es todo, señor presidente. Gracias. 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 Hace 77 años el mundo vio el horror de la mayor amenaza que hoy por hoy existe para la especie humana y para la vida en este planeta Tierra. de hecho, una de las explicaciones que se dan acerca de por qué no hemos tenido contacto aún con posibles civilizaciones o vidas en otros planetas de este vasto universo y de nuestra vasta galaxia tiene que ver con una hipótesis que señala que las civilizaciones pueden exterminarse a sí mismo a través de desarrollos bélicos monstruosos como el que conoció la humanidad hace 77 años con las bombas de Nagasaki el 9 de agosto y de Hiroshima tres días antes. Que además fueron arrojados sobre una población inerme sobre población civil sobre ciudades pobladas densamente pobladas que no tenían la más remota idea del pavor que se cernía sobre ello en la forma de unos aviones norteamericanos de unos pilotos norteamericanos cuando ya estaba decidida el destino de la segunda guerra mundial cuando no se buscó ningún tipo de objetivo militar sobre el cual arrojar esas bombas. Fue un acto de crueldad infinita que a partir de ese momento pone en vilo incluso la posibilidad de vida en este planeta. Por eso queremos insistir recalcar las palabras del diputado Sánchez en cuanto a que se pueda dar de una vez por todas un control real del armamento nuclear existente en el planeta pero que principalmente aquellas naciones que tienen uso bélico de la potencia nuclear puedan asumir de manera real y responsable el control y la no proliferación de las armas nucleares la inexistencia de las armas nucleares porque no recuerdo de quien es la frase pero se refiere a que la próxima guerra mundial se va a librar con armas nucleares y la siguiente guerra si queda algún ser humano vivo va a ser con palos y con piedras si queda algún ser humano vivo acompañamos entonces la conmemoración del 77 aniversario de las bombas de Hiroshima y Nagasaki y enviamos desde aquí nuestro abrazo solidario al pueblo de la hermana Japón siguiente punto ya está lista la verificación por favor la comisión de diputadas y diputadas micrófono diputado Gil buena tarde presidente esta comisión ha revisado todo lo concediente a las credenciales de la diputada electa por la región sur al parlamento por la representación indígena de Apure Amazonas y cumple con lo establecido en la ley para ser juramentada es todo señor presidente gracias diputado por favor ocupen sus curules correspondientes querida diputada Neiva 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 juliana peres electa en representación de nuestros pueblos ancestrales del sur de los verdaderos dueños de esta tierra americana que fueron diezmados por la acción brutal del imperialismo español que promovieron el mayor genocidio que haya conocido la historia de la humanidad. En su representación de nuestros pueblos originarios, juro usted cumplir y hacer cumplir las leyes de la República y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en lo concerniente a su condición de diputada indígena. Vale decir, la aprobación de leyes de cuidado, de protección, de promoción de la vida de nuestros pueblos ancestrales, olvidados por décadas hasta que una revolución, un relámpago de luz, una Constitución como la aprobada el 15 de diciembre de 1999, trajo la justicia y trajo la redención a nuestros pueblos originarios. Jura cumplir con la función controladora que le corresponde como diputada de la República. Y jura principalmente defender hasta con su vida los derechos de nuestros pueblos originarios, no solamente a existir, sino a ser considerados por los siglos de los siglos por venir como los verdaderos propietarios de esta tierra americana. Lo jura. Si así lo hiciera, que la patria, que la Constitución de la República Bolivariana, que los pueblos indígenas y que las tradiciones y saberes ancestrales os lo premien. En caso contrario, que os lo demanden. Felicitaciones, diputada. Ocupen su curul para dar inicio a la sesión. La diputada Neiva Juliana Pérez en representación de los pueblos ancestrales del sur. Pues la misma se conformó una comisión... No hay más personas anotadas en el derecho de palabra. ¿Se va a cerrar la sesión? ¿Se cierra? ¿Se va a cerrar la sesión? No. Se va a cerrar el punto de información. Ciudadana Secretaria, sirve de saber lectura a la propuesta de orden del día. Punto número uno. Proyecto de acuerdo en repudio a la intención aviesa del gobierno norteamericano de apropiarse ilegalmente del avión secuestrado en República Argentina que pertenece al pueblo venezolano. Punto número dos. Proyecto de acuerdo en conmemoración al 85 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana al servicio del pueblo venezolano. Punto número tres. Primera discusión del proyecto de ley especial de trabajadoras y trabajadores a domicilio. Y punto número cuatro. Proyecto de acuerdo con motivo de celebrarse el 9 de agosto el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Esto, señor presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el orden del día propuesto para hoy, si iban a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo en repudio a la intención aviesa del gobierno norteamericano de apropiarse ilegalmente del avión secuestrado en República Argentina que pertenece al pueblo venezolano. Esto, señor presidente. Son nuestros invitados especiales y llegaron a esta Asamblea Nacional encabezando una multitudinaria marcha donde el pueblo de Venezuela, los trabajadores y trabajadoras de Venezuela se exhortaron a las calles a exigir respeto por los bienes que solamente le pertenecen a la República Bolivariana de Venezuela, que le pertenecen a su pueblo, que le pertenecen a la inversión para hospitales, para educación, para salario de las trabajadoras y los trabajadores. Miles y miles de venezolanas y venezolanos se vinieron en una marcha aquí hasta la Asamblea Nacional para exigirle a la Asamblea Nacional tomar cartas en el asunto del secuestro vulgar a que fue sometido un avión perteneciente a la empresa Entrasur de Venezuela y por el secuestro de 15 venezolanas y venezolanos hoy por hoy llevan más de 62 días secuestrados en la República Argentina. Con el lema, devuelvan el avión, los queremos de vuelta, una multitudinaria marcha llegó hoy hasta la Asamblea Nacional. Son nuestros invitados especiales entonces el Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Carlos Farías, el Ministro del Poder Popular para el Transporte y las Comunicaciones Mayor General Ramón Celestino Velázquez de Aragoyán, el Presidente de la empresa Entrasur, que es la propietaria, es decir, Venezuela, del avión secuestrado, César José Pérez Salas, el Vicepresidente de Conviasa, la mejor línea aérea de este continente, José Deborio Márquez Ramírez. Eso no le digo yo nada más, porque muchos opositores viajan en Conviasa y dicen que bien nos trataron, que bien nos atendieron, que gente tan amable, que gente tan tiana. Salgan para las calles entonces a defender a la empresa Conviasa cuyos trabajadores están siendo secuestrados en estos momentos. La gerente de Conviasa, Eliana del Valle Salazar Uzcategui, y nuestros invitados especialísimos, trabajadoras y trabajadores de Entrasur y Conviasa. Zuleyma Coromoto, Ochoa León, una trabajadora de Entrasur que hoy va a tener un derecho de palabra en la Asamblea Nacional, Yonay Cacarina Ojea Leota, Jesús Vicente Delgado, trabajador de Conviasa, y nuestra hermana Nelly Josefina Almeida Romero. Para todas ustedes y para todos ustedes, nuestro abrazo, nuestro aplauso y nuestra admiración. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Pedro Carreño. Solicita la tribuna de oradores, se le concede. Pedro Carreño, presidente de la Comisión Permanente de Política anterior de esta Asamblea Nacional. Escuchemos parte del discurso que ofrecerán ante el proyecto de acuerdo en repudio a la intención aviesa el gobierno norteamericano de pronunciarse. Señor presidente, colegas parlamentarios, invitados especiales a esta sesión de la Asamblea Nacional, pueblo de Venezuela, el Parlamento venezolano trae hoy a Cámara un proyecto de acuerdo en repudio a la intención de la atrocidad del gobierno norteamericano de apropiarse ilegalmente de un avión que se encuentra secuestrado en la República de Argentina y que pertenece al pueblo venezolano. Como marco teórico referencial, de manera cronológica, voy a referirme a unos hechos puntuales para que contextualicemos el caso en su esencia. El día lunes 6 de julio del Corriente, despegando primero Querétaro, México, reabastece en Venezuela y sigue a Buenos Aires, un avión venezolano va a arribar al aeropuerto ministro Pistarini de Ezeiza, el cual no recibe autorización para descender motivado a las condiciones meteorológicas. razón por la cual se dirige al aeropuerto de Córdoba logrando descender y se estacionó por el lapso de una hora y media hasta que hubo condiciones meteorológicas óptimas y es autorizado el despegue, pero hago una salvedad para que entendamos que se autoriza el despegue y no se va a autorizar el aterrizaje también el aeropuerto de destino garantiza el aterrizaje. Cuando el avión despega de México se realizaron todas las coordinaciones en Maiketía Ezeiza y en Ezeiza la empresa encargada de brindar la logística coordinó con la CHEL el rey de su vuelo. Al aterrizar en el aeropuerto de Ezeiza el avión procede a cumplir con los protocolos internacionales de la aviación lo llevan hacia los almacenes a bajar la carga y hago otro paréntesis la carga es de la empresa Volkswagen que envía desde México a la Argentina y una vez que se descarga la encomienda que es la carga los pilotos hacen aduanas le sellan el pasaporte y se van a un hotel para venir volver el día siguiente a el despegue previa coordinación logística antes de despegar se requería el reabastecimiento de combustible al llegar al aeropuerto de Ezeiza vuelve la tripulación chequean su pasaporte ingresan nuevamente al avión y cuando llegan al mismo le informa el operador logístico que Shell se niega a provisionarles el combustible se hacen las diligencias se hacen las exigencias las cuales fueron infructuosas y se toma la decisión por la capacidad o cantidad de combustible de ir al aeropuerto de Montevideo a reabastecer para continuar el vuelo y se realizan las coordinaciones en el aeropuerto de Montevideo despegue el avión desde Buenos Aires a Montevideo y cuando pide la autorización para aterrizar le es oigan negada allí se pone en riesgo no solo la aeronave sino la vida de la tripulación porque el combustible escasamente daba para llegar a Montevideo estuvieron arriesgando la vida en una misión de maniobra titánica que de volverse y aterrizaron casi sin combustible nuevamente en Argentina al llegar a la Argentina era de noche se van a dormir a un hotel pasaron otra vez por aduana sus pasaportes sin ningún tipo de inconveniente y cuando llegan al día siguiente en la mañana a reabastecer el combustible lo estaban esperando en el aeropuerto un personal de la policía de seguridad aeroportuaria quienes los conducen a la aeronave para realizarle un supuesto chequeo de rigor los chequeos se realizaron y luego de realizar los chequeos no existiendo ningún tipo de inconveniente en el mismo aeropuerto se niegan a el reabastecimiento de combustible allí empieza la suerte de viacrucis de esta aeronave venezolana que debemos entender dos aspectos fundamentales el primero de ellos es que detrás de esta acción inicialmente se informa que era a solicitud del FBI y segundo que dentro de la tripulación se encontraban cuatro pilotos de nacionalidad iraní el avión fue adquirido por la república bolivariana de Venezuela a la república islámica de Irán y los protocolos establecen que en los primeros vuelos del avión quien vende el avión debe enviar los pilotos hasta que se familiaricen los nuevos pilotos del avión y esa es la razón por la cual se encontraban allí en medio de este bloqueo utilizan lo del avión en un momento en que el compañero oigan para que veamos cómo se maneja el terrorismo comunicacional del imperialismo en un momento en que no coincidencialmente el compañero presidente Nicolás Maduro había arribado a la república islámica de Irán y si apelamos a nuestra memoria la imagen que recorrió al mundo que se posicionó es el compañero presidente Nicolás Maduro recibiendo sus honores de jefe de estado de presidente de Venezuela y jefe de gobierno en el aeropuerto de Terán y en la parte de atrás un avión con las siglas de conviasa por lo tanto por asociación de ideas e imágenes decirle al mundo fue retenido un avión iraní de conviasa es asociar primero al avión donde estaba el presidente Nicolás Maduro pero es que hay otro antecedente que debemos recordar porque cuando le niegan el combustible al avión un hecho similar se suscitó para el secuestro del diplomático venezolano al Esab quien bajó a Cabo Verde a rabastecer combustible y cuando va a rabastecer combustible es secuestrado y deportado ilegalmente después de un peregrinar hacia los Estados Unidos donde se encuentra retenido ilegalmente hasta la actualidad por lo tanto si el compañero presidente se encontraba en una gira por el Medio Oriente para retornar a nuestra patria requería reabastecer combustible vean los mensajes que están mandando pero además los grandes medios hegemónicos globalizados que siempre mienten que siempre hacen su trabajo de zapas es decir de zapadores empezaron con su campaña detrás de esto que subyace que paralelamente a la gira del compañero presidente Nicolás Maduro se realizó la fracasada y olvidada cumbre de las Américas en los Estados Unidos y requerían posicionar un hecho de tal contundencia que copara el imaginario colectivo y es así como el Clarín publica un vuelo misterioso avión venezolano iraní las claves del caso que convulsiona a la política argentina habla de un misterioso avión con cinco iraníes bajo investigación en un plan falso un plan de vuelo difuso falso documentación poco precisa falso un piloto sospechoso de posibles vínculos con una organización terrorista internacional falso alertas ignoradas falso son sólo algunos de los cabos sueltos que ahora la justicia para judicializar el caso busca esclarecer en el marco de una causa penal y luego cuando se avanza en la investigación resulta que el nombre de la persona que buscan se llama Golamerash Hersemani y coincide parcialmente con el nombre de un miembro de la guardia revolucionaria islámica de Irán y administrador de Far Air Quest y se habla entonces para criminalizar el hecho del avión y poder judicializarlo que estaban en presencia de una operación de tráfico de armas de grupos terroristas oigan la carga era de volvague el avión salió de Querétaro y cumplió con todos los protocolos bajó la carga sin ningún inconveniente en Argentina los pilotos se sometieron a todos los protocolos de migración y luego de tres días empieza la construcción para criminalizar el hecho judicializarlo y entonces con ello tratar para pasar a la siguiente escena de darle concreción al bloqueo y por qué digo darle concreción al bloqueo porque es una aeronave de la República Bolivariana de Venezuela que presta servicio de carga y que con ese trabajo no sólo le da empleo a los venezolanos sino que de las ganancias se obtienen recursos para la satisfacción de las necesidades humanas de nuestro pueblo y con la retención buscan entonces cumplir con la ruin y deleznable misión del criminal bloqueo que es asfixiar la economía para acabar la vida de la patria y con ello ante la necesidad de insumo generar las condiciones subjetivas para estallidos sociales y avanzar en el escenario de una guerra civil en medio de esta perversión un tribunal de Argentina entonces establece la siguiente hipótesis buscan a un señor de nombre Joseph Umir quien se autodenomina o lo denominan especialista en analizar posibles amenazas a la seguridad nacional de los países en América Latina y el Medio Oriente y construye el falso positivo de que no iban cuatro iraníes sino que como el avión primero aterrizó en Córdoba allí se bajaron las armas y se bajaron dos iraníes un minuto y luego y luego ante todo esta ironía de construcción un juez la admite a solicitud de la comunidad israelí que habita en Argentina en presencia de ello nosotros traemos el punto a plenaria primero para que en consonancia con los intereses de autonomía independencia y soberanía exigirle oigan al gobierno argentino que devuelve el avión que es venezolano y decirle al presidente Fernández que demuestre si es un pelele del imperio si es un títere del imperialismo o verdaderamente gobierna a ese país y que se ponga en consonancia con las expectativas porque hasta ahora con esa conducta lo que subyace detrás de ello no le voy a decir a la bola por la hora y el respeto es una actitud de rastrerismo con el imperio norteamericano una actitud rastrera entienda el presidente Fernández que no es un problema de la justicia sino un problema político porque quieren seguir criminalizando a esta patria en ese sentido el parlamento nacional trae a consideración de la plenaria un proyecto señor presidente que con su anuencia daré lectura para que sea aprobado debatido difundido discutido y difuminado por el mundo entero para que el mundo sea testigo del robo que está siendo sometido nuestro pueblo con anuencia de gobierno que se prestan para seguir imponiendo criminales y genocidas sanciones a pueblos libres de este mundo que solo pedimos respeto y que queremos vivir en dignidad doy lectura señor presidente al proyecto de acuerdo asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela acuerdo en repudio a la intención latrocida del gobierno norteamericano de apropiarse ilegalmente del avión secuestrado en la república argentina que pertenece al pueblo venezolano considerando que desde el 6 de junio de 2022 fue retenido un avión Boeing 747 de propiedad de la empresa transporter o cargo del sur en trasur filial de la empresa conviasa con 19 pasajeros a bordo de los cuales 10 son de nacionalidad venezolana en el aeropuerto internacional de ceiza en la república argentina mediante actuaciones dolosas de autoridades de ese país posteriormente amparadas por una orden judicial claramente irregular todas coordinadas y bajo la dirección del gobierno de estados unidos de norte américa considerando que el avión venezolano y su tripulación cumplían funciones de transporte de alimentos medicamentos y demás productos para garantizar el bienestar del pueblo venezolano y contrarrestar el impacto de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno norteamericano considerando que el pasado 19 de julio una corte del distrito de columbia de los estados unidos emitió una orden de incautación contra el avión Boeing 747 respaldado por la declaración emitida por el departamento de justicia de los estados unidos el 2 de agosto del 2022 en la cual solicita al gobierno de la república argentina la incautación de la aeronave venezolana como una medida adicional al bloqueo económico financiero y comercial contra el pueblo venezolano en abierta violación del derecho internacional y la carta de la organización de naciones unidas considerando que el presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moros rechazó la ejecución del secuestro durante más de dos meses del avión Boeing 747 propiedad de la empresa con biaza así como la pretensión del gobierno norteamericano de apropiarse ilegalmente de esta aeronave que es propiedad del pueblo venezolano y cuyas actividades están dirigidas a contribuir al desarrollo económico y social de la nación contrarrestando las medidas coercitivas unilaterales impuestas por potencias extranjeras acuerda primero rechazar de forma unánime y categórica las pretensiones latrocidas del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica de apropiarse ilegalmente del avión Boeing 747 propiedad de la empresa con biaza y por consiguiente del pueblo venezolano segundo exigir la devolución inmediata del avión 747 del estado venezolano al estado venezolano así como el levantamiento de las medidas restrictivas dictadas contra las 19 personas a bordo de esta aeronave tercero repudiar de la manera más contundente las reiteradas y múltiples agresiones imperiales llevadas a cabo por el gobierno y las autoridades judiciales de los Estados Unidos de Norteamérica contra el patrimonio y el pueblo de Venezuela cuarto hacer un exhorto a las autoridades soberanas de la República Argentina para que no incurran en complicidad alguna con las prácticas criminales del imperialismo yanqui que resultan ilegítimas y contrarias a los más elementales principios del derecho internacional así como a la dignidad de los pueblos de nuestra América Latina quinto publicar el presente acuerdo mediante publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión al mismo dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los nueve días del mes de agosto de 2022 año doscientos doce de la independencia ciento sesenta y tres de la federación y veintitrés de la revolución bolivariana es todo señor presidente colegas parlamentarios se somete a consideración de la Cámara el acuerdo para el debate para la discusión para la aprobación y para la lucha por la dignidad del pueblo venezolano gracias gracias a la intervención el diputado Pedro Carreño quien fue el derecho de palabra al diputado Oscar Rondero el derecho de palabra al diputado Oscar Rondero solicita la tribuna de oradores se le concede al diputado Oscar Rondero respecto al proyecto de acuerdo en repudio a la intención aviesa del gobierno norteamericano de apropiarse ilegalmente el avión secuestrado en la República de Argentina y que pertenece al pueblo venezolano anteriormente el diputado Pedro Carreño instaba al presidente Alberto Fernández a que demuestre que es un presidente o un aliado del gobierno norteamericano señor presidente colegas parlamentarios nuestra intervención para acompañar la solicitud de aprobación del proyecto de acuerdo presentado por el diputado que me antecedió acompañándolo con nuestros votos y con nuestra argumentación que pasamos a explanar ahora y vamos a empezar por decir que no hay argumento para que esté detenido el avión en la Argentina pero tampoco hay argumento para que esté detenido ninguno de los ciudadanos venezolanos y ninguno de los ciudadanos iraníes que formaban parte de su tripulación y vamos a pasar a aprobar nuestra tesis con los propios dichos de la sentencia del primero de agosto que levanta las medidas de prohibición de salida de la Argentina a 14 ciudadanos venezolanos y que deja pendiente la investigación para 5 de los ciudadanos iraníes que está aún por revisarse voy a hablar y voy a dar lectura de los dichos del propio juez en su decisión del primero de agosto que levanta la sanción de prohibición de salida sobre los venezolanos y que ordena la entrega de su documento de identificación para probar que no hay ningún argumento jurídico no hay ni siquiera la presunción de la comisión de un delito para que el avión continúe detenido y para que estos ciudadanos continúen en el territorio argentino sin poder salir del territorio tal como ya ha sido decidido por el tribunal con su venia presidente voy a hacer varias citas de la sentencia del primero de agosto en la cual se levanta la prohibición de salida a 14 venezolanos del territorio argentino la primera de ellas dice se ha determinado que el avión es de bandera venezolana y de una empresa estatal venezolana por ello es importante destacar que el estado de Venezuela no es parte de la investigación es decir el estado venezolano no está siendo investigado que es el propietario del avión pues tanto la república argentina como los organismos internacionales no tienen en sus listados a dicho estado tampoco se indica al estado de Irán a la guardia revolucionaria islámica de Irán y a las fuerzas CUT como terroristas dado que nuestro país no las considera como tales esto lo dice el juez en el propio texto de su sentencia es decir no está siendo investigado el estado venezolano propietario del avión no está siendo investigado el estado iraní no está siendo investigada ni siquiera la guardia revolucionaria islámica y no está siendo investigada la fuerza CUT pues no son consideradas por el estado argentino como elementos terroristas paso a a decir algo más de lo que dice el juez en su fundamentación para el levantamiento de las medidas dice hasta el momento y luego de la realización de más de 100 medidas de prueba no obran en autos ninguna circunstancia lo suficientemente incriminatoria respecto del nombrado en torno a la hipótesis delictiva investigada motivo por el cual entiendo que la medida de coerción dispuesta sobre él no resulta ya proporcional sin perjuicio de que la investigación continúe dice además por tales motivos respecto al nombrado se darán sin efecto las medidas de subvención previstas en el artículo 210 del código procesal penal federal implementándose las previstas es así que conforme lo entiende el tribunal la promesa del diputado de subvención de procedimientos de obstaculizar dice dispone el levantamiento de la prohibición de salida y pasa a listar 12 ciudadanos venezolanos pasa a listar 12 ciudadanos iraníes sobre los cuales dice que queda pendiente una traducción pero que a quienes también libera de la medida de prohibición de salida del país de la Argentina y deja abierta la investigación para 5 de los de los tripulantes que quedan pendientes por la investigación dice dice de nuevo el juez en relación a todos ellos habré de resaltar que el presente decisor no tiene por objeto definir el grado de participación en los hechos investigados por cuanto la instrucción aún no se encuentra finalizada por el contrario únicamente se ha evaluado tal como fue adelantado si resulta razonable mantener la debida de prohibición de salida dispuesta expuesto a ello sostengo que este tribunal ha cumplido con el requisito de más de 118 medidas de prueba las cuales se han efectivizado e incorporado al expediente que fueron descritas de la manera siguiente reitero ninguna de ellas ha podido vincular con el hecho de su examen ni siquiera de manera indiciaria a los indicados en los puntos anteriores pareciera entonces que los dichos del propio juez en el levantamiento de las medidas de prohibición de salida a los tripulantes venezolanos y a los tripulantes iraníes no hay ningún elemento que vincule ni al Estado venezolano ni al Estado iraní ni a la empresa propietaria del avión como con Viasa en Transur ni tampoco a sus tripulantes con la comisión de un delito en territorio argentino o en cualquier otro lugar del mundo ni siquiera están requeridos en ninguna lista internacional entre esas 118 también se sometió a la identificación a los 19 tripulantes y ninguno de ellos resultó estar solicitado por ningún organismo policial del mundo en consecuencia parecerá que la única justificación que tiene la presunta detención del avión es el requerimiento de un tribunal de la Florida siendo esto así debemos hacer mención y decirle expresamente a la ciudadana fiscal Cecilia Encardona y al señor juez Federico Villena de la justicia argentina que están siendo observados por el mundo que están siendo observados por Venezuela y que los venezolanos no vamos a permitir que se nos robe un bien que nos pertenece a todos los venezolanos y el cual vamos a exigir en cualquier lugar del mundo y el cual vamos a ir ante todos los tribunales y a cualquier instancia para reclamar la propiedad de todos los venezolanos de esta aeronave debemos igualmente decir que el tema del sometimiento a la justicia argentina pareciera un tema prácticamente superado y ahora pretende invocarse una norma del año 2008 por el gobierno de los Estados Unidos frente a una ley que fue reconocida en la Argentina en el año 91 es decir la solicitud es invocando una norma posterior que no ha sido reconocida como norma vigente en el territorio argentino en consecuencia será inaplicable incluso la solicitud del gobierno norteamericano y así exigimos que la justicia argentina se pronuncie que así se pronuncie la fiscal y se pronuncie el juez que está conociendo del caso creemos que quedan perfectamente claros los elementos jurídicos para establecer que no hay la comisión de ningún delito por parte de ninguno de los tripulantes del avión que no hay la comisión del delito por parte de la empresa propietaria que no hay absolutamente ningún elemento que vincule a la comisión de delito al avión y el avión debe ser liberado de manera inmediata es todo señor presidente nosotros acompañamos con nuestros votos el acuerdo presentado por la facción mayoritaria gracias diputado dejo el derecho de palabra al diputado Pedro Infante si buenas tardes principio quiero saludar a los trabajadores y trabajadoras de Conviasa nuestra empresa aeronáutica venezolana de aviación nuestra solidaridad nuestro reconocimiento por el tremendo esfuerzo en medio del bloqueo de las medidas coercitivas unilaterales de mantener operativa y en crecimiento esta empresa aeronáutica venezolana fíjense yo quiero si bien las dos exposiciones anteriores han abordado temas cronológicos jurídicos en alguna medida político creo que hay que profundizar un poco el tema político de este hecho cuál es el hecho que hoy se debate en esta asamblea nacional es el secuestro de un avión propiedad venezolana un avión de Venezuela el 8 de junio del 2022 el avión venezolano Boeing 747 con matrícula YB 3531 propiedad de la empresa Entrasur junto a la tripulación de 19 personas son secuestrados ilegalmente en el aeropuerto de Ezeiza en Argentina violando el convenio sobre aviación civil internacional de 1994 conocido como el convenio de Chicago ese es el hecho concreto que nos convoca a este debate primero es un secuestro es una retención ilegal que viola cualquier derecho internacional segundo es una operación del imperialismo norteamericano del gobierno norteamericano a través de la OFAP que es la OFAP la oficina de control de bienes extranjeros si bien en este caso hablamos del avión de conviasa de la empresa Entrasur un avión adquirido comprado por Venezuela a una empresa iraní hay que dejar claro y que nuestro pueblo sepa pueblo de Venezuela pueblos del mundo la OFAP que depende del departamento del tesoro ha sancionado a este país 58 aeronaves de conviasa y de otras instituciones o empresas venezolanas ha sancionado 69 embarcaciones ha sancionado por lo menos 157 empresas y más de 200 personas individuos relacionados a la dirigencia política de la revolución o empresarios venezolanos esto dice de la naturaleza del hecho si bien tiene un razonamiento jurídico es un hecho sin lugar a duda que forma parte de las agresiones políticas jurídicas militares económicas del imperialismo norteamericano contra nuestra patria hay que decir también que como este avión otros países ahora es el gobierno de Argentina o algunas instituciones del gobierno de Argentina pero hay que decir también que la empresa Citgo en Estados Unidos ha sido robada a nuestra patria hay que decir también que el Reino Unido tiene retenido está robándole el oro a Venezuela valorado en casi dos mil millones de dólares y es el caso de monómeros en Colombia así como cuentas de recursos venezolanos en otros países extranjeros como el caso de Portugal otro elemento lo ha dicho aquí el presidente Jorge Rodríguez siempre los medios de la derecha mienten los medios de comunicación siempre mienten habría que ver los titulares del Clarín de Infobae como dijeron que este avión estaba relacionado al terrorismo al espionaje pudiéramos nosotros citar dos casos de terrorismo de Estado el gobierno de Estados Unidos derribaba aquel avión de Cubana de Aviación financiando ellos dirigiendo a Posada Carriles a Orlando 2 en algún momento hace varios años pero también en 1988 derribaron un Airbus 300 con 290 pasajeros que era un avión iraní ustedes son los terroristas ustedes atacan a los pueblos del mundo sobre el gobierno de Argentina algunas instituciones de Argentina hay que decir yo reafirmo lo que decía el compañero Pedro Carreño se arrodillan al imperialismo norteamericano se olvidan de las Malvinas yo buscaba aquí un poco de historia 1982 la guerra de las Malvinas busquen en internet países beligerantes de un lado compañeros de Argentina al pueblo de Argentina al pueblo peronista debo recordarle que de un lado del lado que apoyaban al Reino Unido estaba el gobierno de los Estados Unidos del lado de lo que apoyábamos a Argentina estaba orgullosamente el pueblo de Venezuela el gobierno de Venezuela posición que ha sido reafirmada por el comandante Chávez por el presidente Nicolás Maduro y hoy nuestro pueblo lo dice las Malvinas son de Argentina pero también quiero recordar brevemente ayer escuché al presidente hablar de esto la doctrina Drago y que es la doctrina Drago en 1902 cuando potencias europeas bloqueaban navalmente a Venezuela general Rodríguez Cabello lo conversábamos ayer el canciller argentino de apellido Drago por eso lleva ese nombre propone y dice primero la fulana doctrina Monroe para la época debería generar que todos los países de América salieran en defensa de cualquier país americano los Estados Unidos se aliaron nuevamente con la potencia europea allá en 1902 Cipriano Castro era el presidente bloqueaban las costas navales y Argentina propone esta doctrina incluso en respuesta a la inacción de el gobierno de los Estados Unidos que se puso en contra de los intereses de Venezuela y esta doctrina plantea compañero lo tengo por acá un minuto diputado ya vamos terminando presidente esta doctrina se convierte en una protesta por parte de Luis María Drago frente a la actuación de Estados Unidos finalmente en 1903 se firmó un acuerdo bajo el cual bajó la presión del país norteamericano y la invocación venezolana de la doctrina Drago creo que es importante presidente es importante recordarle a los argentinos que aquí estamos un pueblo patriota un pueblo bolivariano que hace poquito celebrábamos los 200 años del abrazo del encuentro entre Bolívar y San Martín dos gigantes de nuestra historia y cierro con este pensamiento de Evita Perón nuestra patria dice Evita Perón dejará de ser colonia o la bandera flameará sobre sus ruinas el capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos que viva la patria que viva Venezuela que viva Conviaza gracias diputado quisiéramos con profundo orgullo dejar en el derecho de palabra a una trabajadora de la empresa Emtrasur que es la vocera de los miles de mujeres y hombres dignos de esta patria venezolana que hoy colmaron las calles de Caracas para exigir que nos devuelvan el avión que pertenece a Venezuela y para que nos devuelvan a las venezolanas y venezolanos secuestrados en la República Argentina dejo en el derecho de palabra a Eliana del Valle Salazar perdón a Yonaika Karina Ojeda Leota a la vocera de la aerolínea en Brasil ante todo quiero dar un cordial saludo revolucionario antiperialista y radicalmente chavista al presidente de la asamblea nacional bolivariana el doctor Jorge Rodríguez a los diputados y diputadas y demás autoridades me trae por acá leer el siguiente comunicado en nombre del glorioso pueblo de la República Bolivariana de Venezuela patria del libertador Simón Bolívar quien con ímpetu y dedicación liberó los países de nuestra América y en nombre del comandante supremo Hugo Chávez Frías quien levantó la espada de Bolívar en América Latina nosotros los trabajadores de Conviasa y Entrasur acudimos ante ustedes en nombre de la revolución bolivariana para manifestar total rechazo y denunciar públicamente los atropellos del imperio norteamericano y sus gobiernos píteres y lacayos aliados con su pretensión de seguir vulnerando nuestros derechos patrimoniales mediante bloqueos medidas unilaterales coercitivas y extraterritoriales robos y expropiaciones de los bienes y activos públicos que legítimamente nos pertenecen tal es el caso del oro venezolano robado en Inglaterra y el dinero que se encuentra en los bancos de Portugal además de las expropiaciones de las empresas Monómeros y Citgo ambos activos propiedad de las venezolanas y los venezolanos ubicados en Colombia y Estados Unidos de Norteamérica respectivamente las cuales fueran vilmente secuestradas incentivados por elementos irresponsables apátridas que dicen ser venezolanos atentando de esta forma contra el bienestar del pueblo afectando el derecho humano de tener un sistema de salud que ayuda a los más necesitados ya que parte de su rentabilidad era invertido en extenderle la vida a pacientes que requieren trasplantes tratamientos de niños y niñas entre otros en la actualidad vemos afectado nuevamente el patrimonio de la nación mediante las medidas coercitivas unilaterales impuestas por estados extranjeros a través de la retención de nuestra aeronave propiedad de la empresa estatal Conviasa y su filial Aerocargo del Sur Entrasur línea aérea de carga legalmente constituida en el mes de noviembre del año 2020 y avalada por las autoridades aeronáuticas y por la organización de aviación civil o ASI con su código ESU 078 la cual mayormente fue empleada para llevar ayuda humanitaria a los pueblos tales como Cuba Haití Guinea Ecuatorial Nicaragua Surinam entre otros asimismo es la aerolínea encargada de traer a nuestro país medicamentos como la insulina además de aquellos para combatir el COVID vacunas etcétera e insumos médicos para proteger la salud del pueblo venezolano cabe destacar que tales acciones fueron iniciadas por la negativa de abastecimiento de combustible en Argentina aún cuando el servicio se había cancelado con anterioridad y la irresponsabilidad del gobierno de la República Oriental de Uruguay quien negó el permiso de aterrizaje en Montevideo vuelo debidamente aprobado por las autoridades aeronáuticas de Argentina y Uruguay situación que puso en riesgo la vida de los tripulantes ya que debieron retornar a Buenos Aires con una reserva mínima de combustible lo cual pudo desencadenar en un trágico accidente sobre zonas pobladas por ello acudimos ante esta honorable asamblea nacional a sus diputadas y diputados para hacer un llamado extensivo al rechazo de las intenciones desestabilizadoras del imperio norteamericano y su manipulación mediática en un intento de influenciar mediante mentiras y patrañas el rumbo de la investigación seguida impunemente por el sistema de justicia argentino acusando de manera injusta a los 19 integrantes de una tripulación que desde el pasado 7 de junio del presente año retuvieron arbitrariamente a sus documentos personales equipos electrónicos y herramientas de trabajo violentando de esa forma sus derechos al acusarles de espionaje y terrorismo sin haberlo llamado a declarar después de dos meses de retención ilegal lo que representa una violación flagrante al derecho a la defensa y al debido proceso de los ciudadanos en territorio extranjero le solicitamos al pueblo argentino consciente y ético el cese de la difamación e injuria en contra de la tripulación y a los medios de comunicación les exhortamos a difundir la verdad asumiendo su responsabilidad como comunicadores sociales de informar con objetividad veracidad y transparencia no haciendo eco de las noticias que sin fundamento desde hace dos meses mantienen en angustia e incertidumbre a los habitantes de dos naciones y de manera particular a sus familias a nuestros camaradas de trabajo que se encuentran secuestrados en argentina queremos hacer extensivo nuestro respeto y consideración por su valentía entereza y firmeza ante esta injusta situación que los mantiene imposibilitados de salir del país en nombre de las trabajadoras y trabajadores del sector transporte y del pueblo venezolano mantenemos el compromiso de seguir sumando esfuerzos como lo ha ratificado nuestro presidente Nicolás Mauro Moros hasta lograr su libertad y su pronto retorno a la patria de Bolívar y Chávez a bordo de nuestra aeronave Boeing 747-300 Luisa Cáceres de Arizmendi heroína de nuestra independencia y ejemplo digno de la resistencia fortaleza e integridad de la mujer venezolana al imperio le decimos que nos devuelvan todos nuestros activos gracias a la ciudadana vocera de la aerolínea EMTRA Sur Yonaika Karina Ojeda en representación de esta aerolínea denunciando el gran atropello que se ha hecho al pueblo venezolano ante el avión seco Considero completamente innecesario en primer lugar por redundante porque ya los diputados Carreño Rondero Infante nuestra querida vocera de los trabajadores de Entraven abundaron en cuanto a los hechos generados que condujeron a un término que no puede ser sustituido por ningún otro por ningún fake news ni por ninguna leguleyada ni por ninguna estrategia jurídica fue un vulgar secuestro de un avión que le pertenece a Venezuela un vulgar secuestro quienes tienen retenido ese avión en Argentina son unos secuestradores de un bien que no les pertenece son unos ladrones de un bien que no les pertenece así de simple así de simple todo lo que han dicho los medios de comunicación cuando dicen por ejemplo el avión iraní venezolano fake news falso mentira porque desde ese razonamiento absurdo loco que están poniendo deberían decir el avión francés iraní venezolano porque ese avión se lo vendió el france a irán entonces si es verdad de inmediato Estados Unidos tiene que incautar todos los aviones franceses de el france que están en aeropuerto norteamericano en este instante todos porque quien le vende el avión el avión irán fue el france no fue rusia ni cuba ni corea del norte ni nicaragua ni venezuela fue francia 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 fue quien vendió ese avión a irán y a su vez irán le vendió el avión a venezuela cosa que es una operación una transacción completamente normal completamente habitual si es verdad lo que están diciendo esos secuestradores esos ladrones esa ladrona y ese ladrón me refiero a la ladrona fiscal Cecilia Incardona que por cierto el día que firme la defesio ese que firmó ese mismo día visitó la embajada adivinen de que país de Estados Unidos de Norteamérica también estuvo en Israel pero fue a la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica a pedir visa para ir a Disney no nadie la vio saliendo con las orejitas de Mickey Mouse de esa embajada fue a cobrar fue a que le dieran los reales el pago correspondiente para cometer el secuestro que cometió tiene su historia esta señora Incardona porque además fue fiscal de uno de los jueces más tenebrosos que soportó las acciones de lesa humanidad en contra de argentinos y argentinas asesinadas torturados desaparecidos durante la dictadura militar y esta señora por arte de magia desapareció en el juicio a ese juez violador de derechos humanos desapareció las evidencias y en consecuencia fue exculpado salió en libertad un asesino violador de derechos humanos en la dictadura por la acción de esta señora y se hace acompañar por un juez íntimo amigo de ese desastre que fue presidente de argentina llamado mauricio macri sergio mola que además es entre otros el fiscal que está intentando hacer detener a la vicepresidenta de argentina cristina kirchner así de asqueroso es ese tema que cuando vengan a decir que no que es que eso es un caso que le corresponde al poder judicial ¿cuál poder judicial? esa podredumbre esa señora que recibe instrucciones directas de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica eso es un poder judicial independiente eso es una podredumbre ese es un sistema judicial arrodillado eso no es justicia eso es una violación de derechos humanos elementales es una violación del derecho internacional porque si todo eso es verdad es cómplice de terrorismo la agencia aeronáutica internacional que otorgó los permisos al avión que otorgó todos los permisos es cómplice de terrorismo y tráfico de armas la empresa volvagen es verdad que volvagen tiene su historia en la alemania nazi eso es verdad eso es verdad revisen la historia y como colaboró con Adolf Hitler pero ese es otro tema pero los repuestos que llevaba ese avión eran repuestos de volvagen comprados en querétaro méxico y llevados a argentina entonces cómplice la casa matriz de volvagen en querétaro méxico es cómplice la distribuidora de repuestos volvagen en argentina son cómplices es cómplice la agencia internacional aeronáutica que otorgó todos los permisos y la matrícula venezolana al avión déjense decir barbaridades esos medios de comunicación el clarín infobae todos esos productores de mentira porque no dicen que el avión era francés ustedes han leído eso que el avión era francés era francés air france han leído infobae ha dicho el avión francés iraní venezolano no porque tienen que crear la matriz para robarnos para secuestrar y violar los derechos humanos de venezolanas y de venezolanos y ahí si es verdad que nosotros no vamos a tener cuidado y nos vamos a ir de frente nos vamos a ir con uñas y dientes nos vamos a ir con nuestro intelecto nos vamos a ir con nuestros brazos con nuestras piernas con nuestros corazones no se violan derechos humanos de venezolanos en el extranjero y no nos importa un carajo que estén diciendo después no di esto no digas esto otro no nos importa porque ha habido inacción en el respeto en el cuidado de esos venezolanos venezolanos jamás jamás permitiría jamás que los derechos humanos de un argentino sean violentados de la manera en que fueron violentados los derechos de nuestros compatriotas secuestrados en argentina secuestrados en argentina a un capitán de los que están allá al que le quitaron su pasaporte y eso es ilegal al que le quitaron su documento de identidad y eso es ilegal también le quitaron el carnet de piloto de su padre fallecido y eso es legal y eso es humano que complicidad tenía un piloto de conviasa que ya falleció que es el padre de nuestro capitán que está secuestrado en argentina que complicidad tenía el padre fallecido de nuestro hermano es la barbarie es la barbaridad y no pueden seguir diciéndonos que nos quedemos callados y no pueden seguir diciéndonos que seamos cuidadosos porque en 1982 este pueblo no se quedó callado para defender a la Argentina que estaba recibiendo la peor de las agresiones cuando su territorio fue invadido por el imperio inglés por Margaret Thatcher si incluso un gobierno de la cuarta república honrar honra como es el caso del gobierno del presidente Luis Herrera Campins expresó su rechazo a la invasión inglesa al territorio argentino pero pero quienes éramos niños y jóvenes en la época nos fuimos para la calle con el grito que las Malvinas son argentinas y que la invasión de Inglaterra y que el asesinato de argentinos era inaceptable y no nos pusimos a poner cuidado ni a tener cuidado porque vamos a tener cuidado ahora cuando son los derechos humanos de venezolanos y venezolanas los que están siendo violados en territorio argentino en estos momentos un territorio que acogió argentinos perseguidos por las dictaduras militares por miles miles de argentinas y argentinos encontraron en esta su segunda patria ¿por qué vamos a tener cuidado? al contrario al contrario sería distinto a un gesto de patriotismo distinto muy distinto tener cuidado quedarse callado por eso el presidente expresó ayer su indignación y por eso no hay ninguna otra emoción ni sentimiento que no sea el de indignación no nos pueden decir ahora nosotros que ya tenemos un doctorado en sanciones y en bloqueos y en acciones criminales no es que el poder judicial es autónomo eso es mentira es mentira es verdad que es utilizado para atacar y para agredir pero el poder judicial de Argentina esta fiscal no es autónoma de la embajada de los estados unidos de norteamérica es una empleada de la embajada de los estados unidos de norteamérica no me vengan con la independencia del poder judicial argentino eso es mentira si van a decir si van a decir que debe mantenerse la independencia del poder judicial empiecen por limpiar al poder judicial empiecen por meter presos a los jueces que avalaron asesinatos en la dictadura empiecen a meter presos a fiscales corruptos y a fiscales corruptas empiecen por preguntarle a esta mujer Cecilia Encardona que hacía en la embajada de Estados Unidos y que hacía en la embajada de Israel el mismo día que firmó las acciones brutales criminales que hizo contra nuestros compatriotas y contra nuestro avión empiecen por preguntarle eso o no hay un juez independiente en Argentina que convoque a ese fiscal o a esa fiscala y les pregunte y le diga independencia del poder judicial cuando han incurrido en los mayores adefecios errores y brutalidades desde el punto de vista jurídico terrorismo y tráfico de armas no despega un avión de un aeropuerto de ningún lugar del planeta si antes no tiene un plan de vuelo debidamente aprobado por el aeropuerto de procedencia y por el aeropuerto de destino no hay forma de que despegue vamos para allá ¿qué llevan? ¿qué traen? llevamos respuestas volvagen ¿quiénes son? fulano venga el capitán los instructores no existe no hay manera de que convenzan a nadie que tenga algún conocimiento aunque sea muy elemental como es el mío sobre temas aeronáuticos que convenzan que un 747 llegó al territorio argentino con todos los instrumentos apagados y el complot que puso en riesgo la vida de nuestros compatriotas y de los cuatro instructores iraníes el complot de negarle ripostar combustible que estaba debidamente pagado sabiendo que casi no tenían combustible en el avión y se lo negaron y luego hubo complicidad de unos delincuentes en Uruguay que le dijeron venga hacia Uruguay que aquí si le vamos a echar gasolina ¿para qué? para que el avión despegara se dirigiera a Uruguay y cuando estaba llegando a Espacio Aéreo Uruguayo les dijeron regresense que no pueden entrar a Uruguay ya les habían dicho que sí ya les habían dado autorización para que salieran y corrieron un riesgo inmenso de quedarse sin combustible en pleno vuelo hubiera bastado con que hubiera mal tiempo cierto o falso mi mayor general verás que Araguayán mal tiempo en la ruta que hubiera obligado a que se desviara para que ese avión se precipitara a tierra por falta de combustible ustedes pueden ser tan inhumanos los que perpetraron esa acción tan inhumanos que no les importaba asesinar a 15 venezolanos y a 4 iraníes pero y el poblado de la ciudad sobre la que ese avión iba a caer si caía en una ciudad poblada o no tan poblada ¿cuántos muertos? con la mayor sangre fría sabiendo que casi no tenían combustible hicieron lo que hicieron y después el intento de asesinato moral el intento de insulto y de agresión moral a nuestra gente a nuestra empresa a nuestro avión hay algo que tiene rato provocando espumarajos de rabia a los centros del hegemón imperial y es que no pueden entender cómo si intentaron destruir el sistema eléctrico nacional logramos en tiempo récord levantar el sistema eléctrico nacional no pueden entender cómo si persiguieron los barcos de gasolina si han atacado una y otra y otra vez nuestra refinería Venezuela está hoy por hoy produciendo la gasolina que consume el pueblo de Venezuela no lo pueden entender no pueden entender cómo reparamos las incubadoras que nos vendió Argentina y que el delincuente ladrón homicida de Mauricio Macri impidió que llegaran los repuestos de las incubadoras para nuestras niñas y nuestros niños en terapia intensiva lo prohibió y no pueden entender que científicos venezolanos desarrollaron esos repuestos y repararon todas las incubadoras y lo que no pueden entender y jamás lo van a entender es cómo es posible que bloqueada asediada para conseguir repuestos me ha contado el general Valencia de Jaraguayán lo difícil que es conseguir repuestos para Conviasa y para Entrasur y no pueden entender cómo es que pasa que al día de hoy la empresa que presta mejor servicio en este continente en materia de pasaje aéreo se llama Conviasa Conviasa no hay otra número a número en materia de puntualidad de servicio y sobre todo de algo que nos sobra a los venezolanos de buen trato de bonomía como decían en un español algo antiguo de ganas de ser amable con la gente de atender bien a la gente eso no lo saben esas otras líneas aéreas como si lo sabe Conviasa entonces no nos gastemos mucho en que si el artículo tal el artículo cual o que si el el juez tal no 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 es una señora delincuenta la fiscal a esa es un señor delincuente el otro fiscal que lo acompañó lo que están haciendo es absolutamente violatorio de todas las normativas internacionales en materia aeronáutica y una violación de los derechos humanos de venezolanos en Argentina es así de simple y lo que está ocurriendo allí es un secuestro vulgar secuestro de un avión y un secuestro vulgar secuestro de venezolanas venezolanos y cuatro ciudadanos iraníes eso es todo de manera que nuestra frase tiene que ser también muy sencilla muy clara y de allí no nos vamos a mover no nos vamos a mover ni en cosas de diálogo ni en cosas de negociación ni en ninguna cosa de esas muy sencilla igual que como dijimos con el diplomático venezolano secuestrado alexa dos cosas le vamos a decir nos devuelven el avión y queremos de vuelta a nuestras hermanas y hermanos secuestrados si no nos vamos para la calle y en la calle y en todos los espacios internacionales vamos a combatir y vamos a lograr que ese avión sea devuelto a Venezuela porque ese avión es venezolano y nos vamos para la calle y vamos a combatir en todos los espacios para que nuestras hermanas y hermanos venezolanos regresen a esta que es su patria donde lo esperan sus esposas sus hijos sus padres sus madres y sus hermanos que somos todos gracias por patriota así culminaba su intervención el diputado y presidente del parlamento nacional doctor Jorge Rodríguez en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el documento presentado por el diputado Carreño en repudio a la intención aviesa del gobierno norteamericano de apropiarse ilegalmente del avión secuestrado en República Argentina que pertenece al pueblo venezolano y en contra del secuestro cometido en contra de ciudadanos venezolanos y de ciudadanos de nacionalidad iraní sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad se conformará una comisión especial que junto al pueblo de Venezuela se dirija a la embajada de la República Argentina a los efectos de entregar este acuerdo aprobado por la asamblea nacional y el documento presentado ante la asamblea nacional por las trabajadoras y los trabajadores de entre sur pendientes diputados y diputadas que en las próximas horas se informará de la conformación de esa comisión será la la visita a la embajada de la República Argentina está pautada para este próximo día jueves a las 10 de la mañana el proyecto de acuerdo en repudio a la intención aviesa del gobierno norteamericano de apropiarse ilegalmente del avión secuestrado proyecto de acuerdo en conmemoración al 85 aniversario perdón secretaria vamos a conformar una comisión especial conformada por el diputado Pedro Carreño el diputado Pedro Infante el diputado Oscar Rondero la diputada Angelita Mayo para que se sirvan a acompañar a nuestros invitados especiales a la salida del hemiciclo de sesiones ha sido aprobado el proyecto de acuerdo en repudio a la intención aviesa del gobierno norteamericano de apropiarse ilegalmente del avión secuestrado en la República de Argentina y que pertenece al pueblo venezolano además de repudiar el secuestro de los tripulantes que se encontraban a bordo de la aerolínea 14 ciudadanos venezolanos y 5 ciudadanos iraní se ha creado una comisión especial pues que van a estar acompañando a los representantes y trabajadores de la aerolínea con biaza por tanto el presidente del parlamento nacional doctor Jorge Rodríguez destacaba en su discurso que Venezuela jamás permitiría que se violaran los derechos humanos de un argentino así como están siendo violentados los tripulantes venezolanos siguiente punto señora secretaria punto número 2 del orden del día proyecto de acuerdo en conmemoración al 85 aniversario de la guardia nacional bolivariana al servicio del pueblo venezolano esto es el punto señor vicepresidenta tiene la palabra el diputado Antonio Donavides Torres pide hacer uso de la tribuna de oradores adelante al diputado Fernando Bastida en cuanto al proyecto de acuerdo en conmemoración a los 85 años de la creación de la guardia nacional bolivariana fecha que se conmemora todos los 4 de agosto y que fue declarada en el 2005 en el 2015 por medio de un decreto por el comandante Hugo Rafael Chávez Fría en homenaje al reconocimiento hecho a esa guarnición escuchemos parte de su discurso muy buenas tardes primera vicepresidenta de la asamblea de la asamblea buenas tardes segunda vicepresidenta de la asamblea nacional colegas parlamentarios pueblo de Venezuela me corresponde hoy dar lectura al acuerdo de conmemoración al 85 aniversario de nuestra guardia nacional bolivariana bienvenidos centinelas permanente de la patria que hoy hacen presencia aquí en su casa la casa del pueblo la casa del legislador bienvenidos hombres y mujeres damas y caballeros del honor tomen asiento por favor quiero resumir los 85 años de historia de nuestra guardia nacional bolivariana en tres épocas importantes que debemos conocer la primera su creación su génesis su historia 4 de agosto de 1937 fue creada nuestra guardia nacional bolivariana por el entonces general en jefe presidente de Venezuela Eleazar López Contrera ahora López Contrera recibe la presidencia después de la muerte de Juan Vicente Gómez y el país entra en una convulsión social política de inseguridad abigeato cuatrerismo secuestro y extorsiones lo que hace importante la creación de este cuerpo con asesoramiento de la guardia civil española se crea esta unidad que crece a medida que pasan los años ya a partir de 1937 y se distribuye por todo el territorio nacional aquí el general Eleazar López Contrera muy famoso por su lema calma y cordura bueno pudo controlar la situación interna del país con la creación de la guardia nacional para ese entonces transcurren los años y entramos en la época contemporánea cuarta república constitución de 1961 pacto de punto fijo decadencia de la Venezuela para ese entonces una fuerza armada bueno desunida desorganizada para ese entonces la fuerza armada la llamaban fuerzas armadas fuerzas armadas nacionales y el componente guardia nacional era fuerzas armadas de cooperación no teníamos rango constitucional para ese entonces y además de eso el pacto de punto fijo le interesaba tener a los componentes divididos separados sin doctrina para ese entonces la doctrina que existía era la doctrina norteamericana la doctrina europea para la en ese momento la fuerza armada de cooperación gracias a Dios con la entrada de la quinta república el triunfo de nuestro comandante Hugo Chávez en el año noventa y ocho la asamblea nacional constituyente le otorga en el año mil novecientos noventa y nueve el rango constitucional a nuestra guardia nacional bolivariana allí nace la nueva guardia nacional bolivariana al servicio del pueblo bolivariano una vez que nuestro presidente comandante eterno Hugo Chávez recibe la presidencia de la república comienza el proceso de transformación en la fuerza armada nacional bolivariana y por ende a la guardia nacional donde además de otorgarle en el rango constitucional comienza un proceso de fortalecimiento equipamiento doctrina unidad de mando con todos los componentes hermanos y allí coloca a la guardia nacional bolivariana de Venezuela la coloca en primer lugar en latinoamérica en cuanto al mantenimiento del orden interno del país de manera tal que bueno ya para el año 2000 en adelante se comenzaron a desarrollar golpe de estado intentona golpista me recuerdo 2002 2003 2004 nuestro presidente Jorge Rodríguez directivo del CNE bueno sufrió los ataques perversos por parte del imperio norteamericano y la derecha apátrida en los escenarios que se significaron ahí en en el CNE era el centro de gravedad era estábamos ante el ojo del huracán en ese entonces con la recolección de firmas planas que la derecha impuso para ese momento con el encadenamiento de estudiantes en las escaleras del CNE y toda una serie de eventos negativos que gracias a Dios ante la sapiencia el liderazgo de nuestro comandante Hugo Chávez se supo superar todos estos embates en materia de orden interno y orden público en el país posteriormente nuestro presidente Nicolás Maduro toma en sus manos el hilo constitucional y con la visión clara de todo lo que nos venía encima bueno duplica el equipamiento de la Guardia Nacional Bolivariana con el convenio China-Venezuela la Guardia Nacional fue equipada adiestrada adoctrinada con la mejor doctrina en el empleo de materia de orden público y se puso por supuesto en el primer lugar en América Latina en el control mantenimiento restablecimiento del orden público en Venezuela fueron hechos atentatorios como los 2014 2017 donde a nuestra patria venezolana bueno meses de lucha para derrocar el gobierno para derrocar la revolución bolivariana y por supuesto gracias al liderazgo gracias a la estrategia política y militar de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro superamos y salimos victoriosos en todas estas amenazas que ocurrieron en el 2014 y en el 2017 de manera tal damas y caballeros diputados colegas parlamentarios y con la venia primera vicepresidenta solicito su autorización para pasar un pequeño video de un minuto de duración de las palabras de nuestro comandante presidente Hugo Chávez en el acto de en el barrio La Bombilla de Petare hace un aniversario de la Guardia de la Guardia Nacional por favor autorizado gracias a los tiempos nuevos gracias a la revolución bolivariana ahora la Guardia ahora la Guardia Nacional está en el centro del corazón del pueblo de Venezuela y la Guardia Nacional más nunca saldrá del corazón y del alma del pueblo de Simón Bolívar del pueblo socialista del pueblo revolucionario revolucionario ¡Aplausos! 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 ¡Con sincera y profunda emoción que le dé por naquina llevamos y podrá que visa el honor ¡Aplausos! ¡Que viva la Guardia Nacional Bolivariana! ¡Que viva los centinales permanentes de la patria! ¡Aplausos! Primera vicepresidenta me permito hacer lectura del proyecto de acuerdo en conmemoración a los 85 años de la Guardia Nacional Bolivariana. República Bolivariana de Venezuela, Asamblea Nacional. Acuerdo en conmemoración al 85 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana al servicio del pueblo venezolano, considerando que a través de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, la Guardia Nacional Bolivariana adquirió rango constitucional como un componente más de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuya misión se encuentra claramente definido en los artículos 328 y 329 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, gracias a la iniciativa de nuestro líder inmortal, Hugo Chávez. Considerando que este honorable componente ha demostrado su valía a través de los distintos momentos históricos de la patria, convirtiéndose en un pilar que garantiza la gobernabilidad del Estado venezolano, desde la preservación y dirección de las operaciones exigidas para el mantenimiento del orden interno y de la nación en perfecta unión cívico-militar. Considerando que la Guardia Nacional Bolivariana ha sido un bastión fundamental en la lucha contra las drogas, los ilícitos fiscales, la inseguridad y la depredación del ambiente, como garante del cumplimiento de las políticas públicas del gobierno bolivariano y en defensa siempre de su pueblo. Considerando que ante el feroz ataque por parte del imperio norteamericano que pretende socavar nuestra soberanía, autodeterminación e independencia y la materialización del proyecto bolivariano, nuestra gloriosa Guardia Nacional Bolivariana se ha mantenido fiel y leal a los principios consagrados en la Constitución y las leyes de la República, siempre junto a su pueblo y demás componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, garantizando el territorio venezolano como inexpugnable. Acuerda, primero, conmemorar el octogésimo quinto aniversario de la gloriosa Guardia Nacional Bolivariana y felicitar a todos y cada uno de los hombres y mujeres que la integran por el papel fundamental que desempeñan al servicio del pueblo bajo la consigna el honor es su divisa. Segundo, reconocer y exaltar la vigencia histórica de nuestra gloriosa Guardia Nacional Bolivariana, dignificando a este componente militar como un cuerpo al servicio del pueblo venezolano, garante de la paz revolucionario, chavista y antiimperialista, leales siempre, traidores nunca. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana y dar máxima difusión al mismo. Dado y firmado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los cuatro días del mes de agosto del dos mil veintidós, año doscientos trece de la independencia, ciento sesenta y tres de la Federación y veintitrés de la Revolución Bolivariana. ¡Que viva la Guardia Nacional Bolivariana! ¡Que viva los sentinelas permanentes de la patria! ¡Feliz cumpleaños, Guardia Nacional Bolivariana! ¡Siempre al servicio del pueblo venezolano! ¡Muchas gracias por servir a la patria! ¡Héroes y heroínas de la patria! Ciudadana, vicepresidenta, le hago entrega del proyecto de acuerdo en conmemoración a los ochenta y cinco años de la Guardia Nacional Bolivariana. ...que ofrecía el diputado Antonio Benavides Torre ante el proyecto de acuerdo... ...se siente honrada con la presencia de nuestros invitados especiales en representación de la Guardia Nacional Bolivariana y que son testigos de excepción del desarrollo de este punto de debate de nuestra Asamblea Nacional. Damos la bienvenida al general de división, Miguel Matute, maestre, director de planificación estratégica de la Guardia Nacional Bolivariana. ...al general de división, Manuel Cova Cardona, comandante del cuartel general de la Guardia Nacional Bolivariana. Al general de brigada, Manuel Sánchez Sosa, jefe de la oficina de consejo de investigación de la Guardia Nacional Bolivariana. Al general de brigada, Jesús Armiento González, director de seguridad y orden público. Al general de brigada, Eduardo González Correa, jefe de ayudantía de la inspectoría de la Guardia Nacional Bolivariana. Al coronel Luis Armando Quintero Leva, jefe académico de la dirección de educación de la Guardia Nacional Bolivariana. Al coronel Gilberto Sanabria Nieto, administrador de la dirección de los servicios para el mantenimiento de los órdenes internos de la Guardia Nacional Bolivariana. Al teniente coronel Francecini, jefe de la dirección de inspecciones de la inspectoría general de la Guardia Nacional Bolivariana. Asimismo, a los oficiales superiores, oficiales subalternos y tropa profesional que les acompañan. Bienvenidos todas y todas a esta Asamblea Nacional, su casa. Continúa el debate. Tiene la palabra el diputado Alfonso Campos Jesús Rubio, en nombre de Dios Todopoderoso y nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones de Dios para todos. Buenas tardes. Honorable doctora Iris Varela, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, distinguida Vanessa Montero López, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, secretaria, subsecretaria, medios de comunicación, pueblo de Venezuela, plenaria, personal militar, cordialmente invitado a este acto, oficiales generales, oficiales superiores, oficiales subalternos. Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, para nosotros, desde la bancada de la oposición democrática en la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, nos sumamos a la conmemoración del 85º aniversario de este prestigioso componente, que ciertamente elevada su consideración en el rango dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a partir de 1999 con nuestra Constitución, se hace notorio compartir algunas anécdotas que la historia contemporánea nos ha hecho creer que la Guardia Nacional Bolivariana es de reciente data, pero yo tomo el hecho que el 10 de marzo de 1811, la Junta Suprema de Caracas llama a la conformación de una unidad de armas para poder garantizar la seguridad del Congreso de la naciente República. Es así como el 9 de marzo de 1811, aún dándole consideraciones de carácter rural, se conforma la compañía denominada Guardia Nacional. Si bien es cierto, se desactivó por efectos de la propia guerra de independencia, posterior a la guerra de Carabobos, nuevamente se le da las consideraciones para tener una Guardia Nacional para tratar de garantizar en medio del conflicto armado, el orden público, el abigeato que había, los distintos flagelos delincuenciales que en ese momento estaba sometido el país, posteriormente por deficiencias de recursos deja de considerarse este empleo dentro de lo que era incipientemente el Ejército. Y es así como ciertamente el General en Jefe Leazar López Contreras, ese 4 de agosto de 1937, le da las consideraciones institucionales en el empleo en todo el territorio de la República a la que hoy es la prestigiosa Guardia Nacional Bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela. Desde la bancada de oposición celebramos este momento histórico y enviamos el saludo correspondiente no solo a sus oficiales, sino también a su personal de tropa profesional que son los Guardias Nacionales. Lo celebramos y que viva la Guardia Nacional Bolivariana. Mis respetos. Es todo, señora Vicepresidenta. Gracias, diputado. No hay más oradores inscritos ni oradoras. Se va a cerrar el debate. Cerrado. Vamos a someter a consideración el acuerdo leído por el diputado Antonio Benavides. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén dispuestos a aprobar el acuerdo en conmemoración al 85 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana al servicio del pueblo venezolano, sirvan y manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. Felicitaciones a la Guardia Nacional. Siguiente punto de orden del día. Ciudadanas secretarias. Punto número 3. Primera discusión del proyecto de ley especial de trabajadoras y trabajadores a domicilio. Esto se oye una vicepresidenta. Tiene la palabra la diputada Gisela Tobar. Pide hacer uso de la tribuna de oradores. Adelante. Ante la primera discusión del proyecto de ley especial de trabajadoras y trabajadores a domicilio. Esta es una ley que amparará la dignidad del trabajador. Señoras diputadas, vicepresidentas de esta Cámara, estimadas secretarias, colegas diputados y diputadas, pueblo de Venezuela. Hoy estamos acá para traer a esta Cámara en primera discusión la ley especial de trabajadoras y trabajadores a domicilio. Como un compromiso que asume el pueblo venezolano y que asume el Estado venezolano por su vocación de respeto por la dignidad de los trabajadores y los trabajadores de esta patria. El presidente Nicolás Maduro el primero de mayo nos solicitó atender modalidades de trabajo que están contempladas en la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras como una exigencia a otras formas de trabajo que están presentes en la sociedad venezolana y que muchas de ellas han sido invisibilizadas, como es en el caso de los trabajadores y las trabajadoras a domicilio. Cuando hablamos de trabajo a domicilio, estamos diseñando un trabajo que se realiza desde la casa de habitación, que es un trabajo en subordinación, donde una persona realiza labores con sus propios medios a cambio de una remuneración que en la mayoría de las oportunidades es baja. Esta modalidad de trabajo no es nueva, es una modalidad que tiene mucho tiempo en América Latina, en los continentes, y es realizada fundamentalmente por mujeres, mujeres de escasos recursos que realizan esta actividad junto con sus labores de cuido, junto con las labores del mantenimiento de la familia. Muchas veces ni siquiera se consideran trabajadoras y es por eso que el Estado venezolano hoy día siente un compromiso altísimo con las mujeres de esta patria de traer este texto legal para proteger sus derechos, para visibilizar el sector y para que estén a la par de las reivindicaciones que consagra la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras, como un compromiso que el presidente Chávez aprobó en un momento crucial de esta patria. Hablar de trabajo a domicilio es irnos a nuestras comunidades, es estar pendiente de esas mujeres que reciben lotes de tela, lotes de papel, frutas y verduras para envasar. Estamos hablando de labores del sector industrial que tienen una carga manual importante, pero que por eso no quiere decir que tengan las mismas condiciones de los otros trabajadores. El trabajo a domicilio recoge una realidad del mundo del trabajo que encubre la feminización de la pobreza. El trabajo desde la casa, trabajo por encargo, no es lo mismo de los que van a una casa a hacer un trabajo como el plomero o de las señoras que hacen labores domésticas, es diferente. O los trabajadores independientes como los emprendedores. El trabajo a domicilio es una modalidad de trabajo precaria que forma parte del sector informal de la economía y de esa economía subterránea que permea los tentáculos de un capitalismo que quiere vivir a bajos costos por la explotación de hombres y mujeres. Esta ley ha sido una experiencia muy interesante. ¿Qué pretende? Queremos, por un lado, visibilizar este sector. Encontrarnos esas muchas mujeres y hombres que están escondidos en las comunidades dedicados a cumplir pedidos y que muchas veces no tienen capacidad de negociación. Queremos que el contrato de trabajo sea visible, que no sea un simple acuerdo entre las partes donde ni siquiera el trabajador tiene capacidad para negociar. Queremos proteger a los niños, niñas y adolescentes que en muchas oportunidades ayudan a sus mamás para que puedan entregar el pedido, pero cuando reciben el pago esos niños no tienen ninguna remuneración al respecto. Queremos incorporar a los trabajadores, a las personas familiares que ayudan a esa labor a que sean consideradas igualmente trabajadores a domicilio. Establece este texto jurídico que las inspectorías tengan inspectores, que el Ministerio del Trabajo tenga inspectores especializados en trabajo a domicilio y que pueda llevar ese monitoreo de estas labores. Por lo tanto, queremos que también existan sanciones para los empresarios que con esta modalidad quieren encubrir un contrato de trabajo por debajo de las condiciones consagradas en la ley orgánica de los trabajadores, las trabajadoras de Venezuela, que es un faro en América Latina y el Caribe para seguir adelante. Por otro lado, queremos decir que es una ley corta, abierta al debate. Estuvimos en esta experiencia con la Sala de Casación Social, con el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de la Mujer, la Superintendencia de Seguridad Social, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que hicieron aportes muy interesantes. La ley está estructurada en dos capítulos, uno con disposiciones generales y la otra que alberga los derechos de estos trabajadores y trabajadoras a domicilio. En esta oportunidad, quiero agradecer también al equipo que formó parte de la elaboración de este texto de ley, a los diputados y diputadas que me acompañaron, a las entes del Estado, a los abogados, a nuestro consultor jurídico y a la Comisión de Desarrollo Social Integral de esta Asamblea. Que vivan los trabajadores y las trabajadoras de esta patria y que viva el presidente Nicolás Maduro y el legado del presidente Chávez por siempre. Las mujeres de este país y los trabajadores venceremos. Gracias. Gracias. En su intervención, la diputada Gisela Tobal, pues, ¿quién presentó? La diputada Angelita Mayo. Buenas tardes, estimados colegas parlamentarios, vicepresidenta Iris Varela, segunda vicepresidenta, Vanessa Montero, secretaria, subsecretaria. Agradecerle a todo el equipo de trabajo que hizo posible esta ley. De verdad que nosotros, dentro de la Comisión de Desarrollo Social Integral, pues, estuvimos bastante vinculados con lo que eran las ocho leyes normativas o lo que serán las ocho leyes normativas y especiales de los trabajadores. En esta oportunidad, pues, es el reconocimiento, esta ley de los trabajadores a domicilio es el reconocimiento a un sector que no está organizado ni tampoco sindicalizado, pero que es un hecho social y que además contribuye de manera importante a la economía, contribuye de manera importante al crecimiento económico del país. Esta ley, y es importante explicárselo al país, esta ley va dirigida a un sujeto expresado en el artículo 209 de la Ley Orgánica del Trabajo. Son personas que desde su hogar fabrican y poseen, son personas que desde su hogar ejecutan un trabajo remunerado, pero además que le son, que sirven a un patrono o a varios patronos. Además es importante recalcar que estas personas utilizan herramientas o materiales que son suministradas también por sus patronos. Es decir, hay que hacer una diferenciación de los trabajadores domésticos que prestan un servicio y estos trabajadores a domicilio que desde su hogar fabrican un producto y no lo comercializan. Es por eso que estos trabajadores dependientes y estos trabajadores que son parte de un porcentaje de ellos son parte a la empresa privada, pues es importante contabilizarlos, es importante, y lo conversábamos en el seno de la comisión, es importante que el Estado venezolano pueda generar un registro de cuántos son los trabajadores que están en, y trabajadoras que están en condición de empleados informales dentro del trabajo domicilio y cuántos prestan un servicio dentro de la empresa, de una empresa o un sector privado, es decir, formal o informal. Además esta ley busca garantizar los derechos y la seguridad social, reivindicar a los trabajadores, busca garantizar los derechos laborales, sociales, las prestaciones, utilidades y vacaciones. De tal manera que nosotros vamos a apoyar esta primera discusión, este proyecto de ley en primera discusión, pero es importante también para nosotros hacer un exhorto que si en esta Asamblea Nacional estamos hablando de reivindicar al sector y al pueblo trabajador, es importante reivindicar a todos los sectores del pueblo trabajador, no solo a los trabajadores a domicilio, sino también a todo el pueblo venezolano trabajador que día a día lucha y vive todas las vicisitudes que por supuesto sufre y padece el pueblo venezolano. Es importante hacer un exhorto a que se reivindique y se respete y no se ignore los artículos de la Constitución, como es desde el 89 al 93. Es decir, nosotros apoyamos este primer proyecto de ley de trabajadores a domicilio en primera discusión, pero hacemos un exhorto a que se respeten los artículos de la Constitución, que se respeten los derechos y garantías laborales de salud, de seguridad social de todos y todas las trabajadoras, de todos los sectores. Pues no sería justo hablar aquí de seguridad social, de respeto a los valores democráticos, de respeto a los valores de los derechos laborales y por otro lado cercenar a un sector de los trabajadores como es el sector de los trabajadores del sector de educación. Es por eso que acompañamos este primer proyecto de acuerdo a primera discusión, pero por supuesto que exigimos que se restablezca el derecho al trabajo del sector educativo nacional. Gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Buzzi Galeano. Buenas tardes, compañeros diputados. Nuestra directiva, hoy presidida por una mujer y sobre todo ese pueblo venezolano trabajador que a veces le toca escuchar cualquier cosa ligera que cualquiera quiere decir para salir cinco minutos en televisión. Hoy estamos hablando de una Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. ¿Quién la creó? Hugo Rafael Chávez Fría, de manos de los constituyentes de la patria venezolana, que creyeron en el trabajador, que creyeron en el campesino, que creyeron en el pescador, que creyeron en la mujer y identificaron en unos artículos la protección. Pero además, no sólo la protección del trabajador y la trabajadora, sino de la protección de la realidad de un pueblo, de la protección de lo que somos, del hecho económico, que significa trabajar. Porque nosotros entendemos muy bien a qué clase representamos. Y representamos a la clase trabajadora. Así que tener claro que la LOC, que para nosotros es sagrada por muchas razones, pero principalmente porque Hugo Rafael Chávez Fría vino a Venezuela para aprobar ese acuerdo, ese compromiso con los trabajadores, que también los protege bastante. Y hablar de la protección del trabajo y sobre todo del área de salud y de educación, es hablar de todo lo que hemos hecho sin perder el marco de que es una Venezuela bloqueada, que es una Venezuela con unas medidas coercitivas que ahorita veíamos cómo nos viven robando, cómo nos viven atracando a los malandros del mundo sin derecho internacional. Ningún análisis que no se haga desde el marco del bloqueo, ningún análisis que no se haga en el marco de una economía mundial, que hoy está afectada en su cadena productiva, porque se le ocurrió a los occidentes sancionar a Rusia, sancionar a Venezuela y sancionar a países que distribuyen energía y que hace que toda esa proporción logística se aumente. ¿Y cuáles son las dos variables de la economía tradicional? Las dos variables de la economía tradicional son cuando aumentan los bienes de capital, aumenta el desempleo y aumenta la externalización de costos. El que sabe de economía sabe que la externalización de costos es lo que estamos tratando de proteger, porque el sujeto que está proporcionalmente protegido en esta ley es el sujeto que se ve en esa externalización la necesidad de producir manufactura y riqueza en su hogar. Eso es lo que estamos protegiendo hoy. Pero hay que tener claridad. Primero, no perder que es un Estado que no ha perdido la línea discursiva y además la aplicación de la protección del trabajador y la trabajadora. Eso tiene que quedar claro para quienes quieren manipular discursos. Segundo, que nosotros a pesar del bloqueo, Plan Nacional de Crecimiento y Protección Económica 2018, aprobada en la Asamblea Nacional Constituyente. Mientras que uno quería la guerra, nosotros protegíamos al trabajador y a la trabajadora. Y allí, que por cierto el eje transversal es la diversificación industrial, se habla del trabajador que en lo subterráneo es parte de la cadena productiva, en ese fragmento que tiene que ver con generar riqueza en su hogar. Hay que identificar también que la ley antibloqueo, nosotros decíamos, en esa ley, y ahí está enmarcado, protección social y protección al salario del trabajador y a la trabajadora. Pero además, hoy en esta Asamblea Nacional se aprobaron leyes importantísimas que también están vinculadas directamente al trabajador a domicilio. Y decir a domicilio confunde, decía quien me antecedía. Porque hasta en eso, cuando el lenguaje entreguista de la colonia nos obligó a traducir el lenguaje en 1948, era tut house a domicilio. Pero realmente la ley es trabajador en el domicilio. Que hubiese que cambiar una serie de leyes para poder llevarlo al lenguaje que debemos identificar. Pero para terminar, porque es defender esa ley, pero también es llevar la voz necesaria de los que estamos del lado correcto de la historia. Porque se trata de proteger en este nuevo sistema mundial. Pero en una Venezuela donde nosotros aprobamos, y decía yo, la ley de zonas económicas y la ley de emprendedores. Que por cierto, la ley de emprendedores tiene su nacimiento muy cercano a ese trabajo a domicilio. Y la ley de zonas económicas y especiales, que trata de industrializar y diversificar la industria, la manufactura, que genera riquezas para el país. Entonces, nosotros invitamos, diputados y diputadas, desde esta comisión especial, que agradezco a la Comisión de Desarrollo Social, que nos involucró desde la Comisión de Economía, a que nos despleguemos a hablar con el trabajador y trabajadora a domicilio. Que nos despleguemos con la cara y con el rostro de un venezolano y de una venezolana con la dignidad de seguir protegiendo al trabajador y a la trabajadora venezolana. Con la dignidad que significa esa constitución, pero además todo el marco legal que hemos desarrollado en los últimos tiempos. No perdamos de vista que el trabajador y la trabajadora, en esa contradicción del trabajo y del capital, nosotros siempre estaremos del lado del trabajador. Para terminar, hay un llamado que hay que hacer, un llamado a no caer en el discurso de la confrontación de los que quieren confrontar al pueblo con el pueblo. Que quieren manipular la intención del discurso cuando no reconocen, no solamente las medidas económicas, sino que aquí se ha ido contra la moneda, aquí se ha ido contra las infraestructuras de servicio. Por eso nosotros con dignidad nos vamos a desplegar, pero sobre todo con conocimiento de lo que vamos a hacer para que ese trabajador, qué significaba antes de la pandemia el 7%. Hoy estamos hablando del 11 al 15% de la población laboral, pero que en el PIB de cualquier país significa la cuarta parte de la riqueza, porque genera en esa fragmentación de la manufactura, genera riqueza, genera economía para los países. Cuidado con confundirnos. Hoy seguiremos estando del lado del trabajador, del lado de la trabajadora y seguiremos acompañando, como lo hizo Hugo Rafael Chávez Fría y como lo sigue haciendo Nicolás Maduro Moro, trabajador de verdad, de la clase trabajadora, no de la clase que otros representan, seguiremos protegiendo a esa identidad. Así que, viva la patria, vivan los trabajadores y vivan la mujer que hoy es trabajadora a domicilio y le toca estar en cada uno de los espacios de defensa. Gracias, diputada. No hay más oradores inscritos ni oradoras, se va a cerrar el debate. Cerrado. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar en primera discusión el proyecto de ley especial de trabajadoras y trabajadores a domicilio, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad este proyecto de ley en su primera discusión. Se declara aprobado en primera discusión el proyecto de ley especial de trabajadoras y trabajadoras a domicilio y se remite a la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral a los fines de la elaboración del informe para su segunda discusión. Cuarto punto del orden del Día de Ciudadanas Secretarias. Proyecto de acuerdo con motivo de celebrarse el 9 de agosto, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Esto se va a avisar, Presidenta. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Nicia Maldonado. La asamblea nacional quiere darle la bienvenida a la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. Clara Josefina Vidal Ventresca, quien se encuentra con una amplia comitiva del Ministerio de Pueblos Indígenas. Se encuentra presente María Agni Romero Saray, Viceministra del Desarrollo Comunal de los Pueblos Indígenas. Yelza Barilla, Viceministra para la Formación y Educación Intercultural Bilingüe y el Sagrado Ancestral de los Pueblos. María Vanessa Prieto, Viceministra para el Vivir Bien de los Pueblos Indígenas. Amado Heredia, Alcalde del Municipio Antonio Díaz, del Estado del Tamacuro. Carlos Semera, Director General de Integración y Asuntos Internacionales del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. Por el Poder Popular Indígenas se encuentran presentes Samuel González, Pastora Gaviria, Rosalinda González, Adonis González, María Fernández, Yusmalvi Rodríguez, César Rojas, Daniela González. Son invitados especiales nacionales. También nos honramos con la presencia de invitados internacionales a esta sesión para presenciar este punto. Se encuentra Fernando Guanacuni, exministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia. Pueblo Indígena, Aymara. La Paz, El Alto, bienvenido. Dori Helena Hakanamihoy, Dirigente del Pueblo Indígena Igna, República de Colombia. Bienvenido. Juan José Canis Vázquez, Dirigente del Pueblo Indígena de Quiche, República de Guatemala. Bienvenido. Efraín Murakumax, Dirigente del Pueblo Indígena Cachiquel, República de Guatemala. Bienvenido. Sebastián Michel Hoffman, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Estado Plurinacional de Bolivia en Venezuela. Bienvenido. Carolina Paola Galván Delgado, Bolivia, Asistente del Excanciller Fernando Guanacuni. Y Erick López Calizaya, Director Nacional de Operaciones e Identificación, CEGIC de Bolivia. Todas y todos bienvenidos y bienvenidas a esta Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Adelante, Diputada Danicia Maldonado. Acremato. Hello, Mr. President of the United States of America. We are indigenous people as no new tribe. Hermana, Primera Vicepresidenta Iris Varela, hermana Segunda Vicepresidenta Licenciada Vanessa Montero, hermana Secretaria Rosalba Gil, nuestra hermana Subsecretaria Iti Hinojosa. Estimados y honorables parlamentarios y parlamentarias, a nuestro presidente el indio brazo duro Nicolás Maduro, a los que nos subestiman en el mundo, a los pueblos indígenas del mundo y al querido pueblo de Venezuela y a nuestros invitados especiales. Con el permiso de nuestros ancestros, con los elementos de la naturaleza, de la madre tierra, con el acompañamiento espiritual de Huaycaipuro, del libertador Simón Bolívar, de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, hemos venido aquí a proponerle a esta plenaria de la Asamblea Nacional, esta Asamblea Nacional que trabaja en favor del pueblo venezolano, un proyecto de acuerdo en conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Pero, ¿cómo nace este acuerdo o cómo nace el Día Internacional de los Pueblos Indígenas? Bueno, desde la Asamblea de las Naciones Unidas, un 23 de diciembre del año 1999, cuando la plenaria, la Asamblea General de las Naciones Unidas decide establecer el 9 de agosto como Día Internacional de los Pueblos Indígenas, del mundo. Así, en el año 1994 comienza un diseño internacional que culmina en el año 2004, y cada año a partir de esa fecha se le dedica un tema especial para los pueblos indígenas. Este año 2022 está dedicado al papel que juegan las mujeres indígenas para la transmisión, la preservación de los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas. Y si se trata de las mujeres, bueno, ¿cuáles son las intenciones que tiene las Naciones Unidas con respecto a los temas que se le dedica? ¿O para qué es un Día Internacional? El Día Internacional que establece las Naciones Unidas es para concientizar, sensibilizar, llamar la atención sobre un problema o una situación que vive ese sector de la sociedad. Bueno, si eso es así, las mujeres indígenas y los hombres indígenas, que hoy sumamos 370 millones en el mundo, en 90 países, que significa el 5% de la población del mundo, que también es, por supuesto, el 5% de la población pobre del mundo. Entonces, señores de las Naciones Unidas, si es dedicado a la parte de las mujeres, hoy las mujeres son víctimas de las violaciones, de las discriminaciones en el mundo, víctimas de los grupos armados en el mundo. Si es así, bueno, a través de esta mujer yecuana amazónica de Venezuela, en solidaridad con los pueblos del mundo, decimos aquí, desde esta Venezuela revolucionaria, que nosotros los pueblos indígenas en Venezuela somos víctimas de unas sanciones unilaterales, de un gobierno que pertenece a las Naciones Unidas. ¿Cómo es que esta Naciones Unidas no protege o por lo menos presenta un acuerdo en favor para defender a uno de sus Estados miembros que se llama Venezuela? Pues los pueblos indígenas, el pueblo mujer de los pueblos indígenas somos víctimas de las sanciones unilaterales del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Que presenten un proyecto de acuerdo, porque no basta, como lo cantaba nuestro cantautor Alí Primera, no basta rezar, no basta con declaraciones, no basta con acuerdos, con normas, con grupos de trabajo, no, cuántos años llevamos ya después del decenio internacional, desde 2004 hasta el 2022, que haya unas declaraciones verdaderas para defender a los pueblos que en este momento lo requieren. Por eso nosotros enarbolamos en este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en el marco de los 200 años de la enarbolación por primera vez del tricolor patrio, hoy de ocho estrellas, nosotros enarbolamos hoy conjuntamente con los pueblos indígenas del mundo, los pueblos indígenas de Venezuela, una voz para decirle al Imperio Norteamericano con estas dos banderas enarboladas, la multicolor de los pueblos indígenas del mundo, le decimos al Imperio Norteamericano, le decimos a ustedes, señores de Norteamérica, que levanten las sanciones unilaterales contra el pueblo de Venezuela, la mujer indígena se levanta y también le decimos que nos devuelvan todo lo que nos han robado, que nos devuelvan, lo queremos de vuelta, queremos de vuelta el avión, queremos de vuelta el oro, de bueno, de vuelta también el cisco, y que nos devuelvan el dinero que nos pertenece a los pueblos indígenas y al pueblo de Venezuela y a usted, gobierno de Argentina, le pedimos libertad para nuestra hermana Mapuche, Milagro Salas, libertad para Milagro Salas, ya basta de dar lobre moral, que viva en los pueblos indígenas del mundo, que nadie se equivoque, el sol nace por el exequivo, que viva Chávez, que viva Nicolás Maduro, que viva los pueblos indígenas de Venezuela y del mundo, ¡venceremos! Gracias, señora presidenta, le pido a nuestra secretaria que por favor nos lea el proyecto de acuerdo. Aplausos. Aplausos. Ciudadana Secretaria, sirva darle lectura al proyecto de acuerdo. Acuerdo con motivo de celebrarse el 9 de agosto el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Considerando que desde 1994, el 9 de agosto de cada año, se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuyo tema para este 2022 es el papel de las mujeres indígenas en la preservación y transmisión del conocimiento tradicional. En el marco del primer año del decenio internacional de los idiomas indígenas 2022 al 2032. Considerando que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes con el fin supremo de reconocer al Estado venezolano desde una sociedad multietnica y pluricultural, en condiciones de igualdad, sin discriminación y subordinación alguna, valiente y patriota, que desde los tiempos está teniendo luchar por su libertad antes que ser esclavos. Considerando que al celebrarse los 200 años de la independencia de la República Bolivariana de Venezuela, los pueblos indígenas de esta patria, en unión cívico-militar, por convicción, sin distinción y sin discriminación alguna, hicieron la bandera tricolor con las ocho estrellas en todo el territorio nacional, enarbolando y consolidando la libertad e independencia que así mismo se enarbola en este Día Internacional de los pueblos indígenas y de los pueblos originarios del mundo, considerando que las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno norteamericano, Canadá y Europa contra nuestra patria violan constantemente los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de la República Bolivariana de Venezuela, siendo los más afectados las mujeres, los niños, los ancianos y las ancianas indígenas, obstaculizando la marcha hacia la dignificación real en consonancia con esta nueva época. Acuerda, primero, celebrar junto a los pueblos indígenas del mundo, especialmente junto al pueblo de Venezuela, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, invitando a toda la población en general a la sensibilización de nuestros aborígenes sobre las luchas históricas, sus culturas ancestrales, sus contribuciones para la construcción de la sociedad socialista y los logros alcanzados en estos tiempos de revolución. Segundo, continuar en unidad monolítica y patriótica la gesta libertadora de los próceres, héroes y heroínas, guerreros y guerreras indígenas, con acciones y estrategias de Estado para la descolonización de los postulados de la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Tercero, publicar el presente acuerdo mediante publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión al mismo, dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los nueve días del mes de agosto de 2022, año 212 de la Independencia, 163 de la Federación y 23 de la Revolución Bolivariana. Es todo, ciudadana vicepresidenta. Gracias, ciudadana secretaria. Continúa el debate. Tiene la palabra el diputado Nixon Maniglia. Gracias, señora presidenta. La Nación es unida, bortear la cara y pensar en más de 500 indígenas que hay en el planeta Tierra. Fue aprobado entonces y reconocido los pueblos indígenas como pobladores ancestrales de su cultura. No hay duda que esos convenios y que esa aprobación protegen a los pueblos indígenas. Con la OIT también tenemos compromisos y convenios de protección a los derechos humanos y a las libertades de los pueblos indígenas. Pero no solamente esos convenios internacionales. Tenemos también la constitución de la República Bolivariana de Venezuela que fue aprobada en 1800, en 1999 a través de un referéndum. Y donde se establece allí en esa constitución un capítulo de 8 artículos donde le dan todos los poderes a los pueblos indígenas. Especialmente el 119, donde establece la pertenencia de sus tierras y de su territorio. Y así lo establece también en esa misma constitución donde hay una transitoria que establece que en dos años se va a ejecutar el capítulo donde están los 8 artículos donde establecen los derechos de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, como es el derecho al hábitat y a su territorio. Entonces, estamos en mora. El gobierno, el Estado venezolano está en mora, está en mora desde hace 20 años. Ya han pasado 20 años y de esos dos años no se han cumplido. O sea que es letra muerta lo que establece el capítulo donde dirigido a los pueblos indígenas. Pero no solamente eso. ¿Qué es lo que ha generado por incumplimiento de esos artículos? Que estamos siendo invadidos. Nuestros territorios, nuestros ancestros han sido invadidos por la minería, por el narcotráfico y por mentes extrañas y por personas extrañas. Que eso ha ocasionado peleas. Inclusive, en el estado amazona, hace aproximadamente más de cuatro meses, en el Alto Orinoco, en Parimavé, donde hubo un asesinato, una masacre de cuatro yanomamis. Donde una yanomami con sus hijos fue víctima del atropello de un grupo de militares de las Fuerzas Aéreas Venezolanas. Y hasta el tanto, hasta el tanto, no hemos podido, no se ha esclarecido, no se ha esclarecido esos hechos. Pero no solamente eso. El primero de julio fue asesinado vilmente un Gótoma de la etnia Piaroa, donde fue asesinado y masacrado su rostro con más de 60 plomazos que le dieron en la cara, producto de cuerpos extraños. A Virgilio Arana fue asesinado, el hombre, el creador, el creador y el precursor del... Diputado, está fuera de orden. Bueno, pero, pero, bueno, ya vamos a terminar, presidente. Ya hay que argumentar un proyecto de acuerdo por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Quería recordar... Si quiere plantear otro debate aquí, diputado, si sigue fuera de orden, le va a quitar el derecho de palabra. Pero quería recordar también ese asesinato. Entonces, yo lo que quiero, instar al Fiscal General de la República, que este cuerpo legislativo, insta al Fiscal General de la República, que se averiguan esos asesinatos y se establezcan responsabilidades. Es responsabilidades, que no solamente que esté pendiente el Fiscal General de la República, que se pisara un gato, que se pisara un perro. Son seres, son seres, son seres, son seres, ¿verdad? Pero somos seres humanos. Entonces, en ese sentido, vamos a aprobar el decreto. ¿Por qué no? Porque estaría en contra de mis principios y de mis ancestros. Soy del Estado Amazonas, oriundo del Estado Amazonas. En ese sentido, apoyamos el decreto, vicepresidenta, compañeras y compañeros diputados. Muchas gracias. Buenas tardes. Tiene la palabra la diputada Noelia Bocaterra. Un saludo para todas y todos. Un saludo a los que nos ven y a los que nos escuchan. Un saludo para la ministra Clara Vidal, la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas y su equipo de viceministras que hoy nos visitan. Hermanas y hermanos que están en el palco, que nos enorgullece. Un saludo para ustedes con mucho amor y mucha fraternidad y un saludo muy especial para las delegaciones internacionales que hoy nos acompañan, que estuvimos en la mañana en el cuartel de la montaña, en ese santuario del hijo amado, Hugo Chávez. Un saludo y bienvenido sean todos ustedes delegados internacionales. Hermanas y hermanos indígenas, diputados de esta Asamblea Nacional. Saludo a la primera vicepresidenta, Iris Valera, a la segunda vicepresidenta, Vanessa Montero. Un fraternal saludo a la oposición democrática. Un saludo a los honorables diputados y diputadas de esta Asamblea Nacional, pueblo de Venezuela. Antes quiero decir por qué el 9 de agosto, por qué es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Hay unos antecedentes. En 1923, antes de que estuviese Naciones Unidas, fue un indígena de las seis naciones de Canadá a la Sociedad de Naciones en Ginebra. Y ese indígena, a pesar de que fue para denunciar en una diplomacia de paz, para ir a denunciar lo que se estaba haciendo, lo que hacía el gobierno en contra del trato que se le daba a los indígenas en Canadá, ese indígena no fue recibido. Al siguiente año fue un líder espiritual, un maurí de la Nueva Zelanda, que fue también con el mismo propósito de hablar, como líder espiritual, como líder religioso, para demandar sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y tampoco fue escuchado. Al año siguiente, en 1972, se creó un grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas en Naciones Unidas. Se acordó realizar un estudio sobre la violación de los derechos humanos. Y se dan cuenta, por ese estudio, que los derechos humanos más violados en el mundo eran las de los pueblos indígenas. Entonces, eso, por eso se dan cuenta de que, por lo que los invasores que llegaron, por eso cuando nosotros nos hablan de invasión a los pueblos indígenas, que hemos vivido esa consecuencia, todas esas medidas coercitivas, nosotros sabemos lo que eso significa. Es decir, hermanas y hermanos, se inicia una diplomacia de paz. Es decir, hermanas, buscamos el reconocimiento de nuestras formas de vida, buscamos el reconocimiento de nuestras identidades. Si estábamos aquí antes de que los estados nacionales se formaron, si estábamos aquí antes de que esos invasores llegaron, ¿por qué en la época republicana también se nos desconoció? Es así que nosotros luchamos por la protección de nuestra identidad y de nuestro conocimiento tradicional. En 1975, la Asamblea General de Naciones Unidas expresa su preocupación por el deterioro y el trato que se le daba a los pueblos indígenas. En 1977 y entre 1980 se dan cuenta también de las condiciones laborales y la explotación que sufrían nuestras hermanas y los hermanos indígenas en muchos países. En 1982, entonces, por primera vez, entran los indígenas a Naciones Unidas, un 9 de agosto, entran los indígenas en Ginebra a Naciones Unidas, al grupo de trabajo que se había creado. En 1993, la Asamblea General de Naciones Unidas, de manera unánime, declara el decenio de los pueblos indígenas que se haría efectiva a partir de 1994. En esa declaración yo tuve la oportunidad de asistir a Ginebra. Y en esa declaración se discutía también que debía declararse un día internacional de los pueblos indígenas. Era el 9 de agosto, había una propuesta, era el 12 de octubre. Jamás podíamos aprobar el 12 de octubre, porque era un día luctuoso para nosotros, un día de duelo. No podíamos seguir bailando y seguir hablando y seguir conmemorando lo que significaban sobre las cenizas de nuestros antepasados. Y por eso nosotros optamos por el 9 de agosto como día internacional, porque fue el día que comenzamos la diplomacia de paz a nivel de esas instancias, a las instancias de los gobiernos. Allí fueron muchas las mujeres que asistimos a esas reuniones y fueron mujeres que lucharon, que dijeron que se hacía el cabildeo con los embajadores, con los representantes de los gobiernos y con los jefes de gobierno, para que pudiesen también entender, para que se aprobara eso en la Asamblea General de Naciones Unidas. Las mujeres indígenas somos las guías, hermanos y hermanas, las educaduras de nuestros pueblos, las que inclusive escondemos esos conocimientos, las que tenemos la custodia de esos pensamientos y esos conocimientos tradicionales que no se pueden dar a conocer. Somos las mujeres las garantes de esa custodia, somos las mujeres las que transmitimos ese conocimiento tradicional, somos las mujeres indígenas, las mayores, como quieran ustedes decirlo, como ustedes quieran lo interpreten, pero somos las mujeres, aquellas mujeres que hemos vivido esa vida tradicional, como algunos me dicen a mí, es que tú eres muy tradicionalista, eres muy primitiva, sí, está bien, pero esa es la coraza, y eso es lo que me ha servido a mí, para yo sobrevivir en este modelo de sociedad que me humilla, que me discrimina, donde hay tanto racismo todavía hacia los pueblos indígenas. Eso tenemos que reconocerlo. Mi formación de niña indígena me permitió a mí esa formación en la cual mis maestras eran ancianas, mis abuelas, que no sabían leer ni escribir, que no hablaban el castellano, el idioma prestado, como decimos nosotros, pero que me enseñaron a convivir con la naturaleza, amar ese conocimiento tradicional, a interpretar las fases lunares, a entender la presencia de un ave, a entender y a interpretar la presencia de un insecto cuando se acercaba, si nos traía buenas noticias, si nos traía, eran problemas de la lluvia, eran problemas de hambre, eran problemas de necesidades, era una visita, eran alegría, pero eran nuestros mensajeros, eran los comunicadores, y esto quiero decirles a los señores camarógrafos, que les agradecemos mucho y los saludamos también. Las mujeres, en definitiva, han sido, como se ha dicho, las guardianas de ese conocimiento. Ahora, ¿qué ha pasado en Venezuela? En Venezuela renacimos en 1999, mi hermano Nilsson. En Venezuela renacimos en 1999, con el proceso bolivariano, con el proceso revolucionario. Nilsson, yo lo aprecio mucho a usted, yo lo entiendo a usted el papel que usted tiene que hacer, pero quiero decirlo al pueblo de Venezuela y a los honorables diputados, mis hermanas y hermanos que están aquí, que fue el diputado, el presidente, el amado hijo Hugo Chávez, que nos visibilizó, que nos abrió las puertas, que nos dignificó después. En la época republicana, habría que ver las constituciones de la época republicana, todas constituciones excluyentes, todas constituciones discriminadoras, discriminadoras, todas constituciones maltratadoras. Hoy es increíble, cuando yo leo aún esas constituciones, no puedo yo soportar las lágrimas que me salen cuando yo leo tanto maltrato, pero también cuando pienso en Hugo Chávez. Hugo Chávez nos ayudó, nos reconoció, porque a él se le, él se le desarrolló una conciencia histórica cuando estuvo de capitán en el Orsa, como nos lo contaban los propios indígenas cuivas. Son muchas cosas las que se pudiera decir. Que nos dio la oportunidad, Hugo Chávez, que nos dio ese hijo amado. Debo decirlo, porque no sé si tendré otra oportunidad, pero quiero que lo sepan y lo quisiera gritar al mundo. Hugo Chávez nos dio la oportunidad de participar en la refundación de la república, de este país. Y nosotras, y nosotros pudimos consagrar, entonces, pudimos consagrar y plasmar los derechos de los pueblos indígenas en un capítulo de esa constitución. Entramos por la puerta grande, aparecemos en el preámbulo de la constitución, se reconoce el heroísmo y el sacrificio de nuestros antepasados orígenes, aborígenes. Aparecemos transversalmente en toda la constitución, se reconoce en nuestros idiomas indígenas, se reconoce en las disposiciones transitorias, nuestra forma de participar en los cuerpos deliberantes. Es decir, que se reconoce también que nosotros podemos estar aquí, como están ustedes, aquí en el foro más importante, donde se hacen las leyes, porque ya entendimos nosotros los indígenas. Nosotros que venimos de sociedades orales, entonces entendimos que esta es una sociedad donde lo escrito es lo que vale. Y por eso nosotros estamos aquí los indígenas, para escribir nuestros sueños, nuestros anhelos, para que aparezcan en las leyes. Pero también debo decirle que por fortuna hubo un hermano constituyente, que fue Nicolás Maduro. Y eso tengo que decirle, quisiera gritarlo, quisiera yo ir al mundo a decirse, yo quiero ir a Londres para decírselo a la reina. Decirle eso, que Nicolás Maduro fue constituyente en 1999 y Nicolás Maduro se restió con nosotros. Yo soy testigo porque fui constituyente. A él lo iban a pasar al tribunal disciplinario. Yo entendí a los contrarios, porque hay que entender a los contrarios también. Esa capacidad nos la han enseñado a las y los indígenas. Yo sabía que los militares que estaban en la constituyente tenían el temor y defendían la integridad del territorio. Ellos pensaban que si se nos daban los territorios y se demarcaba, se podía desmembrar el país. Y qué lejos. Eso es parte del desconocimiento que tiene, la formación que tienen mis hermanos militares que yo amo. Antes no los quería. Pero cuando yo conocí a Hugo Chávez, empecé a quererlo, mi querido mayor general. Esos militares, porque son muchas las cosas que yo pudiera contarles a ustedes, lo que nos decían los indios cuiba, pero yo creo que se me está agotando el tiempo. Y entonces, finalmente, yo quiero decirles a ustedes, Nelson, tienes razón en muchos problemas. Hay problemas, todavía no se han resuelto los problemas. Pero, oye, pero hay que mirar los logros, los avances. Hay que ver lo que ha significado para ese hombre, para Nicolás Maduro, ese batallar que él ha tenido, ese llamado a diálogo, ese hombre que ha tenido esa voluntad, ese chofer de dulce, como lo llaman a veces para subestimarlo, como Nicolás Maduro. Ya se le ven las ojeras por su preocupación, por su pueblo. ¿Qué es lo que hace Nicolás? ¿Cómo él se desvive? Para que nosotros, para resolver el problema de los pueblos indígenas y del pueblo de Venezuela, hace lo imposible. Y nosotros tenemos que reconocerlo. ¿Hay problemas? Sí, hay problemas todavía. Hay problemas, ¿cómo no? Pero ¿y quién aguanta ese imperio? Otra vez ese imperio, esas medidas coercitivas que nos tienen, y luego una pandemia, y muchas más cosas que están pasando. ¿Cómo unos gobiernos fronterizos también están contra nosotros, contra el pueblo? Eso hay que analizarlo para poder entender todo lo que ha significado el batallar de Nicolás Maduro. Por eso nosotras, y nosotros, los pueblos indígenas, estamos con Nicolás Maduro. Porque Nicolás Maduro se restió con nosotros. Y desde aquí, quiero decirle a Nicolás Maduro que nosotros, en momentos tan difíciles, él se restió con nosotros. Pero es un momento difícil. Nosotros, hoy que se vive atendiendo el llamado del país, nosotros estamos restiados con Hugo Chávez. Finalmente, señora vicepresidenta, con la fuerza espiritual de Apacuana, con la fuerza de Huaycaituro, con la fuerza de Nigales y otros guerreros y guerreras indígenas, con la fuerza del libertador Simón Bolívar y del amado hijo Hugo Chávez, vamos todas y todos por la recuperación del avión que tienen secuestrado en Argentina. Vamos todas y todos por la recuperación del oro, del oro que es de los venezolanos y venezolanas que tienen secuestrado en Londres. No les basta el oro que se llevaron, la plata que se llevaron durante 300 años, que, como decía Eduardo Galeano, y lo repito, que podían haber hecho un puente desde Bolivia con el oro y la plata, podían haber hecho un puente con ese oro desde Bolivia hasta Europa. Entonces, nosotros hacemos ese llamado también a esa Europa que nos llevó ese oro en esa época. Más bien, estamos en plan de reclamarlo, que nos lo devuelvan ese oro y ahora nos quieren retener el actual oro que teníamos guardado que nos hace falta para nuestros alimentos y nuestras medicinas. Hermanas y hermanos, yo los invito a ustedes a que nosotros exigimos, exigimos, no de rodillas, sino de pie, sin soberbia, con toda la humildad, solicitamos la fraternidad de ustedes, la comprensión de ustedes para que nosotros podamos seguir logrando, plasmando ese reconocimiento, logrando los derechos de los pueblos indígenas. Nosotros los entendemos a cada uno. El mismo Estado en su época tuvo la culpa, no preparó a la gente. La historia misma ha sido contada por los vencedores y no la hemos escrito nosotros. Ahora es que estamos participando desde 1999. Xeane Tian, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Noveli Bocaterra. No hay más anotados en el derecho de palabra, se va a cerrar el debate. Cerrado el debate. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén dispuestos en aprobar el acuerdo con motivo de celebrarse hoy 9 de agosto, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, sírvanse indicarlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Agotada la agenda del orden del día, ciudadana vicepresidenta. Agotada la agenda del orden del día, se levanta la sesión y se convoca para la próxima sesión ordinaria del día jueves. Buenas tardes. Sesión ordinaria del día de hoy, 9 de agosto del año 2022. Sesión que contempló cuatro puntos dos en el orden del día y los cuales fueron aprobados por unanimidad. Como primer punto, se efectuó el proyecto de acuerdo en repudio a la intención a mesa del gobierno norteamericano de apropiarse ilegalmente del amión secuestrado en la República de Argentina y que pertenece al pueblo venezolano. Como segundo punto, el proyecto de acuerdo en conmemoración de los 85 años de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana. Como tercer punto, se presentó la primera discusión del proyecto de ley de trabajadores y trabajadoras a domicilio y por último, el proyecto de acuerdo en conmemoración al Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Hemos llegado al final de esta sesión ordinaria. Hasta la próxima.